¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este nuevo programa que estrenamos en 12TV Alicante Directo. Un programa que, como su propio nombre indica, va a hablar de Alicante y la provincia de Alicante y vamos a estar en directo en las calles para ver qué es lo que pasa, para vivir en directo los acontecimientos que se estén produciendo en la ciudad, para hablar con la gente, para darles voz a todos ustedes y para poner un poco más de periodismo callejero en esta casa que ya también nos hacía falta. Así que los viernes, entre las 12 y las 2, tenemos una cita con la calle, con las personas, con los alicantinos y las alicantinas que vayamos encontrando. Y también hoy, para empezar con este programa, me acompañan aquí en la mesa. Ya les voy a presentar. Marisa Allesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, buenos días, muy bien. Encantada de estar aquí. Escriptora, periodista. De la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Escriptora de éxito. Escriptora de éxito total. Tus novelas van bien. Van bien, van muy bien. ¿Qué tienes ahora entre manos? Tengo una cosilla, tengo una cosilla, a ver si puedo dar sorpresas. Que ya nos contarás, ¿no? Te os contaré. Oye, pero es verdad que tus novelas van bien. ¿Tú escribes novela romántica? Novela romántica que se vende muy bien. Que se vende muy bien, que además... Meto siempre algún asesinato, porque me gusta mucho la novela negra, pero siempre terminan bien. Sí, mucha investigación también por ahí. Sí, sí. Pero bueno, internet ayuda mucho para investigar. Y luego, como están ambientadas en Alicante algunas, pues al final es tierra conocida, ¿no? Me gusta. Marisa, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros por invitarme. Y aquí a este otro lado está Pepe Yorca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Pues muy bien. Aquí está. En el otro lado, ahí está. Marisa, aquí está. Y aquí estoy yo. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este proyecto. Esto es una locura, Andrés. Es una locura, sí. Es una locura que... Es así. O sea, nació... Lo vamos a decir. Nació ayer. Bueno. Y estamos hoy aquí, en directo. Y hacer una televisión dos horas de directo no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, pero... Ha contado con los mejores. Eso sí. Es verdad que el periodismo en directo es la esencia. Es como la música, ¿verdad? Cuando hablamos con músicos nos dicen, hombre, yo donde mejor me lo paso es encima de un escenario. Claro. Tocando en directo, ¿no? Grabando en el estudio, pues hombre, también, ¿no? Uno se lo pasa bien. Pero en directo es como se hacen las cosas. Sí. Pues sí. El directo te da una adrenalina que es brutal porque tienes que estar pendiente de lo que ocurre, tienes que estar diciendo lo que está pasando en la cámara, no puedes irte por las ramas, o sea, no sé, el directo te da... Se mete más la pata. Sí, bueno, pero para eso estaba el compañero, para que te... Para echar un capote. Para echar un capote. Exactamente. ¿Vosotros pensáis que en Alicante hay suficientes cosas para que saquemos la unidad móvil por ahí todos los días? Sí, 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 sí. De ámbito social, cultural... Ayer justo tuvimos una reunión con un directivo de una cervecera muy importante española, y decía que Alicante está detrás de Madrid en cuestión de organización de eventos. ¿Y ahí vas a decir de venta de cerveza? ¿Con Mau? Sí. ¿Estabas hablando? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hablaremos con Mau para que nos patrocine también parte de este programa. Pero, bueno, es verdad porque, hombre, lo digo porque se están portando muy bien con las hogueras y con la parte social de esa ciudad. Sí, 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 sí. Que no vale que no me sabía si se podía decir nombre o no. Bueno, lo he dejado que... Con Mau, con Mau. Ya llamaré a Alberto y le diré que lo he sacado aquí también. Es verdad. Pues sí, porque... Bueno, hace poco también me decían desde los centros mayores de Alicante que fuésemos a hacerles una visita, nos invitaban allí también, así que la unidad móvil empieza a caminar desde hoy. Un equipo de 12TV de este programa, Alicante... Con nueva tecnología, Andrés. Con nueva tecnología, con una cámara que nos manda la señal por internet y que va a llegar. Luego lo vamos a ver, es verdad que es la primera experiencia que tenemos en 12TV para hacer programas así. Nos faltan los drones, pero llegarán. Bueno, llegarán. No sé si visteis los de la Ocean Race... De ayer, brutal, brutal, muy bonito. ¿No les dejaron tirar allí una mascleta y dijeron, pues nos inventamos aquí una...? Brutal, brutal, ¿eh? La verdad es que es una pasada. Un espectáculo de... Bueno, la mascleta es que tiene mucho riesgo, ¿eh? Sí. Cerca de las lonas, de la fibra... De hecho, cuando la hubera del Porta, tampoco les dejan quemar con fogos aéreos. Tiene que ser con droga lineal. Pero tuvieron ahí una buena idea con lo de los drones que... Sí. No, no, fue maravilloso, ¿eh? La verdad que quedó muy bonito. Hablaremos después de la Ocean Race porque hoy vamos a irnos a la calle de las setas. Vamos a estar por la esplanada y vamos a ir hasta también el puerto de Alicante, la zona... La zona de la regata, la prueba por equipos más larga del mundo, que parte este próximo domingo desde el puerto de Alicante. Y a todo eso también vamos a ir por la calle, vamos a hablar con la gente que nos vayamos encontrando y vamos a ir repasando algunos temas. Por ejemplo, las rebajas. Yo no sé si vosotros ya habéis estado en rebajas o si las rebajas... Yo el mismo, a las 12 de la noche cuando empiezan las rebajas ya estoy. ¿En internet? Sí. Claro. Yo hago trampas y como mis hijos ya son mayores, se puede decir ahora que no habrá ningún niño que están todos en el colegio, los reyes dejan tickets y se compran rebajas. Vale por. ¿Y qué buscas en las rebajas? Ahora están todos en la edad de la ropa moda. Bueno, es que la tendencia ha cambiado. Solo tengo que mirar. Un programa de directo, una camisa actual, una camisa conjuntada con tus pantalones, por si no ustedes lo ven, va de beige. Andrés Maestres se ha puesto adecuado a un programa de esta tendencia. Antes íbamos todos con chagueto y corbata y ahora solo van los directores de banco, a los cuales todos les tienen miedo. Y algunos ya tampoco, ¿eh? Y los políticos también se han quitado la corbata. Sí, sí, claro. Se han puesto en círculo hasta el 2030. Ahí están. ¿Son las rebajas como eran antes o no han cambiado mucho las rebajas? Pues la verdad es que no lo hacía. Lo digo porque yo tengo la imagen de las rebajas de mucha gente. El pelotón de antes de las puertas yo creo que ha quitado mucho internet, ¿no? Sí, ¿no? Mucho, muchísimo. Ha quitado mucho. Las grandes tiendas se compran mucho por internet. Aunque luego te lo traigan a la tienda y lo recojas en la tienda y ya de paso te pegues un garbeo y mires algo más que a lo mejor no has visto por internet. Hemos salido a la calle para preguntar por las rebajas, pero eso lo haremos luego porque, fíjate, ya estamos con la primera conexión que tenemos hoy en la calle de las Setas, en Óptica Torregrosa. Ahí están las hermanas Torregrosa. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Hola, buenos días. Bien, encantados de oíros. Igualmente. Tenemos un poquito de retorno, ¿verdad?, con la unidad móvil, así que vamos a aguantar ese pequeño silencio entre que ahí viene. Y quiero preguntarles, bueno, están ahí las dos, les agradecemos a las dos que hayan salido a la puerta de la óptica para hablar con nosotros. Hoy queríamos hablar de la calle de las Setas, del comercio y de cómo ha proliferado esta calle. Y cuando teníamos el contacto previo en producción, nos decían, nosotras asistimos a la transformación de la calle de las Setas. ¿Cómo fue? En realidad es la calle San Francisco, que todos conocemos como la calle de las Setas. ¿Cómo fue esa transformación? Sí, bueno, aquí en el centro tradicional es verdad que se degradó muchísimo, se hizo un plan integral, se hicieron, bueno, se trabajó. Perdóname, porque con el retorno me oigo a mí misma, pero bueno, vale, yo voy a seguir intentando explicaroslo. Y bueno, era la época de la alcaldesa de Sonia Castedo. Sí, entonces ella, bueno, pues nos propuso una idea que era tematizar la calle. Nos enseñó un boceto, reunimos a la gente, en el momento llevábamos nosotras la asociación, se les enseñó y dijimos, adelante, porque en realidad lo que queríamos era levantar la zona, como si nos hubieran dicho, vamos a plantar, pues no sé, cualquier otra cosa. Y dijimos que sí. Y bueno, pues ahí vamos desde entonces. ¿Y estaban ya, la óptica estaba ya en la calle de San Francisco antes de que se pusiesen las Setas? Sí, 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 la óptica lleva muchos años, empezó mi padre, luego nosotros, 68 años. ¿Cómo es un día a día en esa calle? Turistas, gente haciéndose fotos sin parar, ¿cómo es? Sí. Bueno, pues, bueno, la verdad es que al ser una temática infantil, en la calle atrae muchísimo tanto a las familias como a los turistas. Los turistas además nos dicen que cuando llegan a Puerto preguntan por la calle de las Setas. O sea que yo creo que la gente aquí está encantada de tener la calle temática, ¿eh? Sí, sí. No sé si queréis hacer alguna pregunta, Marisa, Pepe. ¿Verdad tú? Bueno, la tendencia de las gafas ahora también influye, porque ahora la tendencia de las gafas también influye para vosotras, porque hay que actualizarse, ¿no? Soy Pepe Yorca. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que hay que actualizarse y nos actualizamos constantemente. O sea que, y aquí… Retorno. Y además, en la calle encontraréis una gran variedad de comercio, ¿eh? Porque cada vez es cierto que con la pandemia hubieron bajas en todo Alicante, pero la gente ha apostado otra vez y… Vamos a ver si solucionamos un poco ese problema de retorno… Sí, 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 y hay una gran variedad de comercios ahora mismo y la gente, bueno, y el flujo de gente es fantástico, ¿eh? Estamos haciendo esa conexión en directo… Lo siento, de verdad, lo siento. Y vamos a ver si recuperamos, conseguimos acortar un poco ese tiempo de retorno que hay entre la unidad móvil y nosotros, pero en cualquier caso les agradecemos muchísimo a ustedes que nos están atendiendo desde la calle de las setas y también a nuestros espectadores que hoy están asistiendo por primera vez al nacimiento de este programa, Alicante Directo. Ahora que dice lo del área comercial, es verdad que forman parte de una asociación, de una de esas entrañables asociaciones de comerciantes del centro de Alicante, del centro tradicional, que hacen campañas que sacan el comercio a la calle, que son muy activos con muchas actividades. Cuéntenos un poco cómo trabajan desde la asociación. Bueno, nosotros ahora no llevamos la presidencia, la lleva nuestro presidente Juan Utrera. Nosotros la hemos llevado aproximadamente 15 años, él la lleva aproximadamente 6. Pero sí hemos ido siempre y somos una asociación que intentamos sacar el comercio a la calle. De hecho, lo hacemos varias veces al año, primero con una recogida solidaria. Sí, sí, siempre. Sí, además, otras veces simplemente sacando botigues al carrer. Cualquier excusa es buena para poderlo hacer. Y de hecho, nosotros empezamos a hacer estas actividades en el 2013, cuando no eran nada conocidas. Una cosa, este fin de semana que la etapa de la Ocean Race está prevista para este próximo domingo y que hay muchas actividades en la zona del puerto de Alicante y que parece que los hoteles nos están diciendo que tienen un índice de ocupación bastante alto. ¿Lo han notado en el comercio también? A ver, se ve pasar muchísima gente, porque hay momentos en que viene mucha, mucha, mucha gente. En cuanto a compras, bueno, sí, los ves, de vez en cuando compran algo, pero yo os diría que la cosa está un poquito más paradita. O sea, en otras ediciones, en líneas generales, hemos notado más las ventas. Pasar gente viene muchísimo turista. Sí que es verdad que de vez en cuando compran algo, pero en otras ediciones yo creo que se han notado más las compras que este año. Pero bueno, aún nos quedan ahí unos días. Muy bien, pues muchas gracias por habernos... También tener en cuenta que es que hay mucho, están las rebajas, muchas veces el Brack Frida y lo hemos tenido hace muy poquito. Muy bien, pues no sé si Pepa, que la tiene al lado, nos quería decir también alguna cosilla. ¿La vamos a saludar? Sí. Pues os la paso enseguida. Oye, muchísimas gracias y un beso para todos. Igualmente. Gracias, igualmente. Pepa Torregrosa, de Óptica Torregrosa, que están ahí las dos. Andrés. Nos decía esta mañana Pepa que... Buenos días, Andrés. Mi hermano y yo, desde el principio que se puso en marcha esta calle, estábamos ya en nuestro comercio. Pepa, cuéntanos tú un poco cómo es el día a día que vivís vosotras en la calle Las Etas. Bueno, la verdad es que para nosotras entrar aquí es como entrar en la casa desde el principio de la calle hasta el final porque ten en cuenta que mi padre, nuestro padre, lo abrió en el 68 y entonces nos hemos criado aquí. Y sí que es verdad que hemos vivido momentos de todos los tipos y nos hemos reinventado como hemos podido. y muchas veces con ayuda, eso está claro, y todo esto se hizo con la ayuda importantísima del ayuntamiento y en este caso de Sonia Castedo. Y sí que es verdad que este año hace los 10 años el décimo aniversario de la calle, que parece ser que no sé por qué motivo está registrado en el ayuntamiento en el 2012, cuando, bueno, incluso nosotros tenemos fotografías de las obras de la calle en el 2013. Y es verdad que las actividades que ha contado mi hermana y demás, primero se hacían en la plaza porque no teníamos la calle de esta forma y luego ya dijimos de hacerlas aquí y 2011, 2012 sí, sí estaban. Pero siempre ha sido una calle muy familiar, es decir, cuando nosotros hay un paquete que por lo que sea vienen a una hora, lo dejan enfrente o de aquí enfrente lo dejan aquí o los de aquí al lado nos lo dejan. Entonces esa familiaridad que hay y esa cooperación por parte de todo el mundo es lo que nos ha sacado siempre a flote a todas las personas que estamos aquí peleando de muchos años. Además eres una, buenos días soy Pepe Yorca, eres una impulsadora, ya que das cursos en la Cámara de Comercio para los valientes que todos los días suben una persiana por esa zona. Hola Pepe, buenos días. Hola guapa. Pues la verdad es que Cámara de Comercio también nos apoya mucho en el comercio con iniciativas de muchos tipos y la verdad es que el que te sientas arropada de alguna manera ahora mismo que hay muchas vertientes como la venta online, como la venta que en este caso nosotras sí podemos hacer venta online, por ejemplo con gafa de sol, pero con gafa graduada es imposible. Entonces sí que hay artículos o no, pero depende de la variedad de todo lo que hay aquí, la venta online sí se lleva a cabo, si es que es un reinventarte diariamente. Pues muchas gracias a los dos por habernos atendido en directo desde la calle Las Setas para este programa que empezamos hoy a Vicante Directo, gracias y un saludo ahí a la calle y a todos los turistas que están pasando por allí desde primera hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar con el programa, pero antes de nada no se vayan, volvemos enseguida, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Pues vamos a continuar en este programa directo en Alicante, vamos por las calles de la ciudad, estábamos en la calle Las Setas, vamos a ir viendo imágenes de las calles. ¡Qué cambio! Y vamos a hablar, ¿qué cambio? ¿Qué cambio, Marisa, la calle Las Setas? Hombre, sí, aquello parecía el Sahara, en el 2013, y la gente tenía miedo de pasar por aquella calle, y lo duro que era para un comerciante que había dejado su vida allí, el que no pasara ningún alicantino por temor. También es cierto, peligrosa. Se convirtió en una calle peligrosa. Peligrosa, porque incluso los locales los compraban los árabes, y estaba una zona toda como si fuera un gueto, y era muy duro para los que han mantenido sus comercios abiertos. Todavía en aquella zona hay comerciantes de origen árabe. Sí, un poco más abajo. Muy respetables y que además están dándole vida también a esa zona de la ciudad. Pero fíjate que hemos hablado de una cosa que estamos... Estamos dentro, estamos con Sport en la tele. Ah. Porque ha cogido gas, que hace el control, y ha puesto el transporte antes de la cabecera. Porque le estaba bajando la calidad, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga. ¡Gracias por ver el video! Volvemos a Alicante Directo cuando son las 12 y 23 minutos, para que sepan que estamos en directo en este viernes 13 de enero de 2023. Luego es probable que el programa lo puedan ver repetido también durante todo el fin de semana, y ya no coincida la fecha y la hora. Pero en este momento, si están ustedes ahí, estamos totalmente en directo en 12TV, en esta nueva experiencia televisiva, y hemos visitado la calle Las Setas. ¿Qué cambio, Marisa? Fantasía, qué fantasía que hay allí. Pues sí, porque nos pareció una gilipollada a todos cuando pusieron Las Setas, nos pareció una tontería de la alcaldesa, y sin embargo estaba pactado con los comerciantes, aquello era como un gueto árabe, tenían miedo de subir la persiana, incluso se unían para presionarles y vender y comprar los locales, pero al final ha dado resultado. Y fíjate que estamos en la etapa del comercio digital, y nos ha explicado una óptica, que puedes comprar gafas de sol online, pero no puedes comprar gafas graduadas como nosotros llevamos online. Ahora que... Claro, te va cambiando. Es una de las cosas, de las pocas cosas que no se pueden comprar por internet. Bueno, porque a lo mejor necesita también el tratamiento adecuado, ¿no? Correcto. A mí, por ejemplo, me ha decrecido la mala visión, ¿sí? Y no veía. Y yo digo, me estoy quedando más ciego, ¿no? Y es que tenía una graduación mayor de la que debo de llevar. ¿Tienes fotos en las que hay Las Setas? ¿Mía? Sí. Sí, sí, sí. Y te han metido en el tobogán de los que hay. ¿Te has metido dentro? No, te han metido en el tobogán de los que hay. Es una calle muy divertida, que invita además a hacerte niño otra vez. Es una cosa que si no se compran la ESO, es la lencería, las mujeres nos gustan ponernos la lencería. Ni que íbamos a decir la lencería. No, y hay una tienda muy mona ahí en la calle de Las Setas que se llama Moway, que vende unos pendientes con aros que juegan florecillas, que seguro que los habéis puesto porque han lavado este verano. Sí, sí, sí. Con florecillas con la lencería. Moway, pues vamos a ir a visitarla. Bueno, en salir de aquí vamos a visitarla porque tenemos... ¿Y esa te gusta ver la conmigo de la Monasite? Yo no me voy a poner los pendientes, pero ya bastante me he puesto la camisa que me he dicho. No, no, no. Y Andrés ha roto. Y Andrés ha roto, ha roto. Pero sí, es verdad que para hacer algún regalo conviene tener tiendas de complementos de confianza a la mano para cortar en el pequeño comienzo. Sí. Está muy bien, las grandes superticias están muy bien, las franquicias también están muy bien, pero... Y nos hemos situado, Andrés, yo creo que es una zona de Alicante en la que además se ha potenciado el turismo de cañas, como diría Ayuso, sin que entremos en temas políticos. De las tapitas. Me voy de cañas, sí. Si te encuentras a tu ex, ¿no? Bueno, yo ahí no puedo opinar mucho. En Alicante te lo encuentras. Seguro, sí, sí, sí. Y digo que también desde el programa nos hemos marcado un objetivo. Es verdad que las grandes superticias están muy bien, es verdad que las franquicias también están muy bien, pero tenemos que respaldar al pequeño comienzo. Pequeño comienzo. Totalmente. Tenemos que ir, aquí hay unas cuantas asociaciones, ahí mismo en la calle Las Setas, también el corazón de Alicante, también, es decir, hay unas cuantas asociaciones en el centro y en los barrios que están peleando mucho para que... Bueno, peleamos todos, ¿eh? La gente que tiene que subir una presión a hoy, sea del tamaño que sea la empresa, está muy duro, El tema laboral está muy duro y tomámoslo con alegría. El subir la presión a porque, como ha dicho muy bien la familia Torrerosa, me están paseando, estamos viendo imágenes, están paseando mucha gente pero no con muchas compras. Y eso también se nota en el bolsillo porque ha habido un apretón ahí, aunque diga el gobierno que hemos bajado cinco puntos de inflación, lo ha dicho esta mañana, pero la energía está más cara. Lo han dicho además, lo han dicho las hermanas Torrerosa en esa conexión que hemos hecho. Hay menos ventas. Pasa mucha gente por la puerta, pasa mucha gente por la puerta, pero no terminan de entrar. Bueno, tampoco la Océan es un evento de compras, ¿eh? Un evento más deportivo. Bueno, pero cuando uno va a una ciudad... Y en rebajas al final caes. A una vuelta, ¿no? Bueno, yo caí ayer. Pequé ayer. Caemos todos. Es verdad que... Y bendito sea que caemos. Que en la ciudad hay ambiente, ahora mismo hay ambiente. Sí, sí. Y ahora por fin ese ambiente que Los Ángeles siguen. Bueno, ya han quitado alguna bola, ¿no? La de la Plaza de la Montañeta. La de la Esplanada sigue. Están empezando a quitar algunas. Ahora que estamos hablando de rebajas, vamos a ver qué es lo que piensa la gente y a ver si los alicantinos, las alicantinas han salido de rebajas y a ver qué es lo que piensan de estas rebajas del 2023. Ah, pues creo que no tenemos ahí el pulso de opinión de las rebajas, que era el que queríamos poner. Bueno, pues nada, seguimos hablando de las rebajas nosotros. ¿Qué has comprado las rebajas? Ropa. ¿Y son fiables? ¿Las rebajas? ¿O crees que los precios son parecidos a la realidad? Yo de lo que me quejo es de que no bajan lo que a mí me gustaría, pero bueno, por lo menos algo te quitas de lo que va. Pero lo que he dicho antes al principio, lo broma, que era que esas colas que se veía el día 6 de enero cuando se abrían los grandes almacenes, que la gente corría, como tú has dicho antes. ¿Los ofertones aquellos? Sí, ahora estás online. Estás a las 12 de la noche con tu tablet, con tu Surface, ya esperando para que puedas entrar ahí. Igual cuando se ven las entradas de un concierto. Están todos los jóvenes ya preparados para entrar en online. Y sí que es verdad que te encuentras con mucho género que se ha acabado. Claro, claro. Porque es limitado el que te van a vender con ese precio, imagino. Sí, sobre todo quedan tallas pequeñas. Te lo garantizo, por ejemplo, esta no está chaqueta hoy y no quedaban ni XL ni L. Por eso. No, eso porque los primeros días va a mucha gente a comprar, ¿no? Claro. Yo me dijo que no, el hombre me dijo a mí que no, me dice, no, 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 es que esta talla, tallamos bajo, pues ya, ya, pero los niños no tienen pasta para ir a Álvaro Moreno a ponerte chaquetas de todos los colores. Bueno, pues... Iremos avanzando en el programa, ¿eh? Como me pediste ayer, con camiseta. Yo no sabía cómo iba a salir hoy, pero ya viendo el rollo, iré traiéndome chaquetas de las mías. ¿Sabes qué coste? Vale, pues iremos yendo a las rebajas, hoy vamos a ir también, como decíamos, a la zona de la esplanada, vamos a hablar de gastronomía, vamos a ir a la Ocean Race para ver también esas embarcaciones que son realmente espectaculares y vamos a hablar de otros asuntos que están en el entorno, pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos en un momento otra vez a este Alicante Directo para seguir poniendo temas encima de la mesa. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Son las 12 y 31 minutos de mediodía de este viernes 13 de enero de 2023. Estamos en riguroso directo, como se decía siempre, yo he trabajado en la radio antes y decíamos esto. Estamos en riguroso directo. Tienes voz de radio, que lo sepas. Tienes muy buena voz Andrés. Tienes muy buena voz, Andrés. Tienes muy buena voz. Esto es un late night... Decíamos eso, ¿no? Late morning. Late morning. Late morning show. No late night show. Pero decíamos eso, estamos en riguroso directo desde tal sitio. Y decíamos luego ya cuando empezó. Bueno, que anoche hay que decir que dieron los datos, lo estaba comentando entre Marisa, Sakira ha roto. Con el videoclip. ¡Qué hija puta, vamos! Oye, no, a mí me encanta. Perdón. Nos encanta a todos, pero vaya leña pegado. Bueno, a mí también me parece, a mí me gusta Sakira, es verdad. No, no, sí, gustarme, gustarme, pero... Hay gente que la ha criticado. No sé yo, piqué, si le gusta la mucho. No he escuchado la letra, yo no he escuchado la letra. Bueno, bueno, bueno. No, 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 yo la he oído tres veces. Tremenda, ¿eh? Pero yo pienso que al final, ¿los artistas de qué hablan? Toda la vida... ¿Y los escritores, Marisa? Ahora vamos a leer los libros de Marisa. Sí, sí, ya lo he visto. Pero los artistas al final hablan de lo que llevan en el corazón. Como una ola. Pero ayer, yo que oí la letra y la desmenuzaron en el larguero por la noche. La desmenuzó el equipo de Manu Carreño. Fue tremenda. Es demoledora contra Piqué y hasta contra la chica de Piqué. Pero dice, ¿la palabra Piqué está o no? Sí, te salpique. La usa como rima. Te salpique, te salpique. La usa como rima. Te salpique. Bueno, estábamos hablando de rebajas antes y hemos pedido escuchar a la gente en la calle. Antes no teníamos ese vídeo, pero ahora sí. Vamos a escuchar a las personas que han salido en las calles de Alicante a comprar en rebajas. Un sitio está bien, pero por otro no está bien. Porque la gente mayor que tiene que bajar con los autobuses hasta aquí no va a poder. Creo que tiene que estar muy bien. Porque cuando se hace una cosa, así por las buenas no se tiene que pensar. Un alcalde no puede hacer una obra así por su... quitar un hoyo y tapar otro. Yo creo que será para mejorar, unir todas las planeadas y tal y hacerlas más peatonal, ¿no? Para que podamos pasear para arriba y para abajo. Favorece el turismo, indudablemente. Las ciudades más limpias de mejor, respirar mejor, menos coches mejor. Este es más bonito que tiene Alicante. Entonces, darle vida y esto todo, me parece muy bien. Por si es complicado aquí ya vivir, o sea, circular por Alicante, agárrate ahora que te empiecen a cortar las cosas céntricas. No tiene demasiada importancia si es ya todo peatonal. Yo creo que no tiene mayor importancia. Peor es lo que están haciendo peatonal por ahí arriba. De todas maneras, para gastarse 3 millones de euros en hacer esto, hay otra necesidad en Alicante. Para gastarse los 3 millones de euros sin recortar este pedazo de... Vamos allá. Estas son las cosas del directo, ya saben, que no estaban hablando de rebajas, que no. Están hablando de la esplanada. De la esplanada y las obras. De las obras del fondo de saco de la esplanada. Y con la Océan, el puerto sigue de obra y el paseo del puerto también. Bueno, es que cuando es el momento... O sea, la gente nos quejamos de las obras, pero ¿cuándo es el momento idóneo para hacer las obras? Bueno, yo creo que no hace falta tanto tiempo para hacer esas obras. Ah, eso no lo sé. Porque se han tenido que suspender actos de hogueras, trasladar a la Volvo... Ahora llega la Volvo, ya no siguen las obras... Pero al margen de la gestión o no, porque yo no me quiero meter en la profundidad de la gestión de la política y estas cosas, lo que sí que queremos saber de vosotros es qué os parece la transformación que la ciudad está haciendo. Un poco caminando hacia la peatonalización y hacia... A mí eso personalmente me gusta. A mí también me gusta. Yo creo que a Alicante se tiene que acostumbrar. Claro, claro. A mí no estamos acostumbrados. Pero al final... Me gusta, me gusta. Pero hay que usar más el tram, hay que desplazarse en transporte público... Y el alicantino todavía está muy acostumbrado, no hace tan pequeña, a usar el coche para todo. Sí, pero luego te gusta aparcar el coche y pasar plan de tarde familiar o plan de no sé qué y peatonalizarte por el centro de la ciudad y entrar a los comercios y entrar... Es como un plan, igual que te vas al centro comercial y aparcas en el parking del centro comercial... Que por cierto, ayer comentábamos, están casi todos llenos siempre ahora, no sé qué ha pasado, ha sido un boom. Los parkings, sí, algunos... Y mira que habían plazas en el centro de Alicante, ¿eh? La Esplanada ha estado en obras de todas formas a lo largo de su historia muchas veces, porque se circulaba por donde ahora están haciendo la adecuación. Antes pasaban coches por ahí también. Claro, y cuando estaba el Kennedy y todo esto, por ahí el Delfín, por ahí pasaban coches. El Delfín, exactamente. Era una escuela de gastronomía a nivel nacional, tuvo un currículum de un camarero, veía que había trabajado en el Delfín y... Al Delfín, sí, me acuerdo. La recebía del Delfín. Ahora en un momento vamos a ir a hablar con un cocinero, que hemos quedado con él también ahí en la Esplanada, y bueno, pero es el camino hacia donde está yendo la ciudad de Alicante. Bueno, y sobre todo es un espejo. La Esplanada es un espejo para el ciudadano porque las teselas son algo diferenciador, es un paseo que si lo ves desde cualquier hotel alto, piso alto, te llama la atención, las ondas que hace, es algo poco visto y yo incluso... Y es muy identificativo de Alicante. Y poco vendido, Marisa. Bueno, o sea, yo sí lo veo en las imágenes de Alicante, y Alicante que es... Ya, pero poco vendido por los alicantinos. Ah, bueno, ya, eso sí. Tú vas a Bilbao y te llevan a tal sitio, tú vas a Pamplona y te llevan a tal plaza. Y aquí pasas por la Esplanada, pero no te... Como podías pasar por el puerto que tenís... Que es muy bonita, la Esplanada que tenemos es muy bonita. Es única, yo creo que es una obra única. Y además, ¿sabes cuántas palmeras hay en la Esplanada? No. ¿Tú sí? Sí. ¿Cuántas? 365, una por cada día. Una por cada... Qué bonito. Podría haber puesto... Esa fue una pregunta... ...375 días de sol al año. Esa fue una pregunta de un jurado... ¿Ah, sí? ...para ser bella del foco. ¿Ah, sí? ¿Y lo sabían? Yo creo que no. Ni el jurado tampoco. Ni el jurado. Lo tendría puntado. Lo tendría puntado. Yo tampoco lo sabía. Oye, pero nunca te acostarás sin saber una cosa más. Tengo que ir a hacer una oposición al ayuntamiento. ¿Me preguntan eso? O para presentarte de bella del foco no habría salido. No habría salido. Ahora ya sí. Ahora ya lo sabemos. Ahora ya... Gracias a Pepe. Ya lo sabemos. No, bueno, yo... Gracias a alguien lo hizo. Ahora ya lo sabemos. Sí, hay... Bueno, hay muchos elementos de Alicante que son muy curiosos. Sí. Que tenemos que ir conociendo. Que vamos a ver si en este programa nos vamos conociendo poco a poco. Es verdad que hay muchas cosas que tenemos que ir sabiendo. Vamos a irnos ahora dentro de un momento, pero... Que a mí me gusta que peatonalicen. Y el último trozo de la rambla con la esplanada, a mí me parece que... El fondo de saco es... Que ese cruzamos todos sin mirar porque no hay tráfico ahí nunca. Pero eso es lo que se hizo de la obra de las riadas. Claro. No, ese lo van a peatonalizar también ahí. Sí. Y también la calle, a la avenida Constitución. También, sí. Espera, ahí parece que estén haciendo la pirámide de Keops. Ya, ya. Porque llevan un año y pico a... Eso sí, eso sí. Que a mí que peatonalicen me gusta. No sé por qué tardan tanto. Pues mira, nos vamos a ir a la esplanada porque ya estamos viendo en imágenes... A César Anca. César Anca. Ilustre cocinero de la ciudad de Alicante, también un emblemático estandarte de esta ciudad, donde los turistas cuando vienen, los turistas y la gente... Y la gente local. Vamos mucho a César Anca. Y de la provincia que van ahí a su restaurante. César, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto hablar con vosotros, de verdad. Aquí está Marisa Allesta, a un lado, y Pepe Yorca al otro, y yo... Buenos días. Pues más o menos intentando poner orden aquí en esta mesa. Estamos estrenando programa Alicante Directo, saliendo a las calles para pulsar la opinión y tomar el pulso a la ciudad, en definitiva, un poco a todo esto. Y si tenemos que tomar el pulso a la ciudad, coincideis conmigo, Pepe y Marisa, la gastronomía es la number one, ¿no? Es un estandarte. Y el turismo gastronómico en Alicante cada vez más, ¿no? Cada vez más. Es así. César, ¿el turismo gastronómico existe en Alicante ya? Sí, bueno, ante todo, enhorabuena por esta iniciativa. Os deseo muchos éxitos, que sé que los vais a tener porque sois tres profesionales como la copa de un pino. Bueno, y enhorabuena por el programa. Sí, el turismo gastronómico está en auge y además es una apuesta más en esta ciudad donde aparte del clima, el sol, digamos, todo lo que tenemos no solo de playas, sino también, bueno, pues la cultura que tenemos también. Una de las partes principales es la gastronomía, como no cabe ser de otra manera, y los cocineros y artistas que están en los fogones día a día en esta ciudad tan maravillosa. Cuando hablamos de Alicante hablamos de arroces. Aquí siempre estamos presumiendo de los arroces de Alicante. César, ya sé que hay una carta de más de 200 arroces, ¿no? Dicen que hay más de 200 arroces en la provincia de Alicante. Pero, ¿cuáles son los arroces alicantinos, César? Pues a ver, la verdad es que cuando hablamos de arroces hablamos ya no solo del producto, sino de las maneras de prepararlos, porque la variedad que tenemos nosotros son, bueno, pues los hacemos caldosos, los hacemos secos, los hacemos melosos. Yo creo que para cada época del año y para cada día del año tenemos un arroz diferente con el cual poder sorprender a amigos, a visitantes de la ciudad y, bueno, y por supuesto que se enamoren más de nosotros y de nuestra gastronomía. Nos dicen César, di. No, no, te iba a decir que se ha superado ya... Buenos días, César, soy Pepe Yorca, encantado de verte. Pepe, te he oído muy mal. Nada, que encantado de verte. Te decía que ya se ha superado el tema de decir paella. Ya en Alicante son arroces, que es muy importante. Sí, 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 aparte de, bueno, de seguir promocionando y diciendo, claro, que nosotros hacemos en Alicante arroces, que no son paellas. Nos cuesta todavía, bueno, sobre todo con las personas que vienen de fuera, hacer esta distinción, pero poco a poco lo van sabiendo y para eso nosotros seguimos, las asociaciones seguimos promocionando arroces de Alicante allá donde vamos, ¿no? Cuando salimos fuera de la ciudad en diferentes ferias y acontecimientos internacionales que tenemos. ¿Cuál es el que más se toma? Buenos días, César. ¿Cuál es el que más os piden en el restaurante? Te oigo bajito, perdona, repíteme. ¿Cuál es el arroz que más piden, el más solicitado que tenéis? A ver, los arroces que más suelen gustar suelen ser los de pescado, ¿no? Al estar aquí en el Mediterráneo son los que más demanda tienen. Pero también te digo una cosa, cuando prueban esos arroces que hacemos con productos de la huerta, con productos cárnicos de la montaña, la verdad es que se quedan asombrados de esas elaboraciones, ese arroz que hacemos, por ejemplo, de manitas, o ese arroz que hacemos de perdiz con alcachofas también, por ejemplo, todos esos arroces se quedan, digamos, como, ah, pero de esto también se puede comer un arroz. Entonces, le sorprendes tres veces más. César, estamos diciendo en el programa de hoy que ahora dentro de un rato vamos a ir al puerto, a la zona de la Ocean Race, para ver cómo está el ambiente, que esta semana, que se han preparado actividades para los prolegómenos de la salida de la vuelta al mundo a vela, hay más gente en la ciudad, vemos más gente en la calle, vemos más turistas, nos dicen los hoteleros que tienen la capacidad de sus hoteles con una buena ocupación, eso se nota también en la mesa de vuestros restaurantes, ¿hay público, hay turistas por aquí? A ver, hay público, hay turistas, y es lo que siempre hemos demandado desde el sector, al final, Alicante es una ciudad que no se puede conformar solo con vivir de épocas como el verano o Semana Santa, hay que dar actividad a la ciudad, hay que traer acontecimientos de este tipo para que venga gente a la ciudad, que nos conozcan, que sepan que es una ciudad de 365 días al año, y lo mejor que tenemos es como ahora, que me estáis viendo en la esplanada, que estoy en mangas de camisa, esto, perdonadme, pero somos unos privilegiados y hay que venderlo, esto se vende solo para que venga gente durante toda la época del año, entonces, se ve gente en la ciudad, hay que promocionar más turísticamente la ciudad, su gastronomía, su clima, su manera de vivir la ciudad, cómo lo tenemos, y por supuesto, todo lo que tenemos, que son muchas cosas, y creérnoslo por fin, que Alicante es una ciudad para vivirla 365 días al año. Bueno, llega Fitur, César, allí, además de vender Alicante, nuestra luminosidad, nuestras playas, nuestra gastronomía, incluso nuestra Semana Santa, que sabes que es líder en, está entre las top 5 de España ya, pues la gastronomía es esencial, porque en la Semana Santa de Alicante es una mezcla de todo, de religiosidad, cultura, creencia, gastronomía, turismo, sol y playa por la mañana, y ahí estáis vosotros con las puertas abiertas y el no hay billetes, como en los toros. A ver, lo bueno que, fíjate, que trajo la pandemia es que al final todos los sectores productivos de esta ciudad trabajamos juntos para salir de la mejor manera posible, ¿no? Todos los actores económicos de esta ciudad trabajamos juntos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir trabajando juntos no solo el sector de la gastronomía, sino también el comercio, el pequeño comercio, el sector hotelero, apartamentos turísticos, para todos juntos aportar ideas y aportar, digamos, todo ese saber hacer que tenemos como ciudad. O sea, nosotros somos el complemento para esa gente que viene a esta ciudad a disfrutar, que ha decidido pasar sus vacaciones, su fin de semana o su reunión de familiares y amigos, y nosotros somos, claro, el complemento para que eso sea todavía de mayor nota. El pequeño comercio también aporta su granito de arena, el sector de los apartamentos turísticos también. Entonces, creo que Fitur es donde tenemos que ir todos juntos y expresar lo que es Alicante y lo que hay en Alicante. Pero esto, si las administraciones no lo tienen claro y empiezan a no contar con nosotros, como parece que a veces pasa, será un grave error para la ciudad y para todo lo que hemos construido en este tiempo. César, tú además también eres presidente de ARA, la Asociación de Restauradores de Alicante. Fitur, ofrecer todo esto de lo que nos estás hablando, de esas excelencias de la gastronomía alicantina. Cuéntanos, ¿qué habéis preparado para esta edición? Porque es la semana que viene, Fitur. ¿Con qué vais? ¿Qué lleváis en la mochila? Sí. Pues bueno, llevamos una presentación en un establecimiento en Madrid para prensa especializada, donde, bueno, pues enseñamos de alguna manera la gastronomía que tenemos aquí en la ciudad. Aparte de, bueno, dentro de lo que es Fitur, pues diferentes actividades también para dar a conocer a la gente que esté por allí pues de prensa especializada o de organismos oficiales también que vean qué es lo que estamos haciendo y luego la gente cuando ya la entrada es libre también que vean todo lo que es Alicante, o sea, todo lo que podemos ofrecer de una ciudad cómoda, amable, sencilla y con mil posibilidades para hacer dentro de ese tiempo libre y de ocio que tiene la gente. Pues César Ankar, muchas gracias. No sé si Marisa querías hacer alguna pregunta más a César. Yo sí. Si tiene mesa, ¿no? ¿Le querías preguntar si tiene mesa? Vamos a ir después. Yo le quiero decir dos cosas. Yo te quiero decir dos cosas, César. Tenemos pendiente que lo prometimos antes de la pandemia y dijiste que sí, sin cobrar nada, lo quiero dejar bien claro, el hacer un taller con los ancianos. ¿Te acuerdas? Y luego llegó el COVID y no pudimos. Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Lo haremos, lo haremos. La verdad es que hemos tenido unos años difíciles, pero sabes que aquí me tienes y tienes mi palabra y fíjate, aquí delante de tanta gente pues la tienes porque talleres con niños he hecho y con personas que, bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Aprendí de mi abuela. O sea, lo poco o mucho que sé, muchas de las cosas que sé es de ella y yo les tengo mucho respeto, mucho cariño y por supuesto cuenta conmigo, como te dije en aquel día. Claro que sí, es que fíjate que una receta de tu abuela puede tener la antigüedad de casi siglo y medio. Pues sí, lo que pasa es que a las personas, a los abuelos y a las abuelas, les cuesta sacarle las recetas y decirte las cosas, pues suelen usar puñaditos o pizquitas o cosas así. Son difíciles de sacar importancia. Se lo guardan ahí. Así es. César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, también gerente y cocinero del restaurante que lleva su propio nombre. Muchas gracias por habernos atendido ahí en la esplanada, por lanzarte a la piscina también con nosotros en este primer programa de Alicante Directo y vamos a estar hablando muchas más veces, César, porque nosotros lo que pretendemos es estar en la calle todos los viernes en esta franja horaria entre las 12 y las 2 para ver qué es lo que pasa. Y algún otro viernes y después a comer. También, también, también. Y que pensamos que pasan muchas cosas en Alicante, así que no nos las podemos perder. César, muchas gracias y que vaya bien Fitur, ¿eh? Pues mucho, mucho éxito. Mucho éxito y muchísimos, muchos abrazos para todos y muchísimas gracias y enhorabuena por este tipo de programas. Gracias, César, muchas gracias. Bueno, nos estamos estrenando, les pedimos disculpas a nuestros espectadores por aquellos fallitos que puedan ir pasando y le damos las gracias a nuestro equipo técnico por haber solucionado el retardo, que antes es verdad que era... Era mayor o menos. Vamos muy bien, vamos bien. Vamos a ver que vamos muy bien. Estamos ya entrando en boxes y cuando salimos de boxes ya todo va más rápido. Que pedaleando se aprende a ir en bicicleta, ¿no? Total, total. ¿Tú sabes montar en bicicleta? Y pedaleando, ¿no? Total. A mi hija le dio una bicicleta y a los dos minutos y medio estaba dando vueltas a la plaza. ¿Y tú ibas detrás o no? Yo detrás. Sabéis que los padres lo que hacemos es ir corriendo a ver si se cae, pero no, no se cae, no se cae mi hija. Bueno, si se cae, que se levante. Es como todos los niños de ahora, ¿no? Que nacen ya con un chip ya especial. Sí, sobre todo el chip por la tecnología. También. Oye, con lo de la gastronomía que estábamos hablando con César Anca, ¿qué destacáis de la gastronomía licantina? La gamba roja. ¿De Denia? ¿Ah, sí? ¿Es de Denia? ¿O de Santa Pola? O de Santa Pola. Bueno, bien, vale. ¿Cocináis? Desde luego tiene un buen pico, ¿eh? No, no, iba a decir, para que se lo puedas permitir. Arroz, ¿no? Arroz sin duda. Los arroces, ¿no? Sí. Son el emblema de Alicante. Y a la pregunta que has dicho antes, no. ¿No qué? ¿No cocinas, no? Yo cocino porque no me queda más remedio, pero ahora me gusta. Me encanta que me lo pongan. O sea, si voy a mesa puesta, soy feliz. Sí, yo tampoco soy humanitar. Pero vamos, cocino todos los días, no me queda más remedio. Pero es verdad que Fitur, por ejemplo, ahora es una oportunidad para dar a conocer. Hay que diferenciarse. Esto se dice siempre en todo. Sí. Esta mañana hablaba yo con el diseñador del ganador del mejor stand del año pasado, que es un alicantino, Javi Crespo, y además lo realizó Pedro Espadero. Y dio la casualidad que estaba justo enfrente, era de Castilla-La Mancha, era una vid gigante, una uva gigante, de colores rosa y colores fresones, todas esas tonalidades, ¿no? Y ganaron. Y, claro, la casualidad es que todo el mundo de Alicante se hacía las fotos en el stand de Castilla. Castilla-La Mancha, la belleza del fuego y tal. Y Marcala se rebotó un poco, pero, tío, si tienes a dos alicantinos que te hacen un stand y te lo diseñan, pues contratalos tú, no que los contraten Castilla-La Mancha. Claro, hombre, también podrían decirle, oiga, lo del agua del trasvase, también nos podrían, ya que estaban ahí en Castilla-La Mancha, digo yo. Sí, sí, podrían haberle hecho todo esto. Desde luego triunfaron como la Coca-Cola. Bueno, está bien. Es verdad que la diferenciación es importante. Cuando se va a una feria, lo que hay que hacer es llamar la atención. Esto lo consiguieron. Por la volumetría del stand, por el colorido, porque tú piensas en un racimo de uvas y piensas en tonos verdes. Porque hicieron en tonos, Pedro Espadero y Javi Crespo, hicieron en tonos rosas, tonos grosella, tonos... O sea, no sé. Hombre, que te haga un stand, Pedro Espadero. No, no, te mueres, claro. Bueno, y que lo diseñe el otro, ¿eh? Y que lo diseñe el otro. Ojo que sé. No lo conozco yo. Pues este es el que ha pintado el hotel del cine en Madrid. Ha hecho una máquina para quitar los piojos a los niños, que se llama Hopi. Ah, sí, sí. Tiene el Wimo, que era un protector de pantallas con publicidad para que cuando tú vas a un banco y te sientas, pues te estás viendo, no sé... Publicidad del banco. Publicidad del banco. Claro. Es un criminal por ahí. Pues que, por ejemplo, el Santander, el que paga la liga, era un balón. Era unas carcasas que se instalaban en todos los ordenadores y era el balón de la liga Santander. Bueno, pues eso, que hay que diferenciarse, ¿eh? Decíamos que hay que diferenciarse con... Es verdad que con lo llamativo que puede ser un stand, pero también con los productos. Pero bueno, y es verdad, tenía razón, Pepe, que casi nadie ya se equivoca. Y que en Alicante pide paella. No, arroz. Bueno, ya es un avance. Por eso, que casi nadie se equivoca ya. Ya, ya, ya. Hay más fallos de los alicandinos que de los visitantes, porque piden arroz. Hombre, lo que pasa es que es verdad que lo de la paella, pues al final es una nomenclatura internacionalizada. Claro, no, el que pide la paella... No, y el que pide la paella pide en España entera. ¿No? Sí, sí, en España entera. Pero sí que es verdad que... Aquí lo que pasa es que es verdad que hay que pedir, pues, arroces, el arroz del señoret, el arroz con pata, el arroz caldoso, el arroz... Coño, tres de tres llevas. ¿De qué? Acabas de pedir un triple. Tres de tres. ¿Te gustan o no? Los tres. Me encantan. Oye, yo es que he pensado cuando estaban diciendo lo de las 375 palmeras, ¿acá hay 365 arroces? Si te pones a sacar... Bueno, de momento creo que hay catalogados 200, ¿eh? 200 en la provincia de Alicante, porque tú cuentas que, por ejemplo, por el Pinoso, por Monóvar, el arroz con conejo y caracoles... Sí. Y en Aspe también, Alfonso, mira. Ahora está mucho el de setas y... El de setas también. El de setas también. O sea, está en muchos arroces, y lo que ha dicho, lo ha explicado muy bien César, no solamente arroces marineros. Claro. A mí realmente me gustan más. Yo cuando salgo pido siempre más un arroz marinero. Pero también es donde estés... ¿De la banda es del Campello? ¿Es del Campello o no? ¿De cualquier parte? Bueno, de cualquier parte. Yo creo que el secreto de la arroz a banda está en el suquet, en el pozo. O sea, ese pescado que se desperdicia y que el restaurador lo que hace es meterlo a fuego horas, horas, horas. Y eso es lo que le da el sabor al verdadero arroz a banda. Y luego ya el alioli va valiente. La gente. No sabe cocinar, pero sabe cómo se hace. No sé comer. No sé cocinar, pero no sé comer. Te ha quedado muy bien. Te ha quedado muy bien. A veces hay gente que hace alioli que no se le cae. ¿Lo sabes, Andrés? Sí, sí, sí. Lo pones así, ¡pum! Sí, sí. Y es tan fuerte que no se cae dentro del mortero. Bueno, Mari Carmen Vélez, del restaurante La Sirena de Petrer, de Petrer y Elda, había catalogado también, pues no sé, unos treinta y pico tipos de alioli diferentes, ¿no? ¿Ah, sí? También empezó a experimentar con los aliolis. De más a menos. Si pretendes besos, menos. Sí, bueno, no solamente por picores, sino también con distintas variedades, colores, con otras especias. Es que la innovación de la cocina está a la orden del día y además nos la están metiendo por los ojos porque hay Masterchef Junior, Masterchef de las estrellas, Masterchef de los normales y, bueno, luego la gente, pero hay mucha gente, como tú has dicho, Andrés, que le gusta el arroz caldoso, que le gusta el arroz con costra. Ese es mi preferido. El arroz con costra, fíjate, no es mi preferido, ¿no? Bueno. ¿Es de Orihuela o de Elche? Porque ahí llevan una línea. Bueno, el millo, el que hacía mi madre, porque además lo desmenuzaba todo y tal y luego ya, como muy bien también ha dicho César, la receta ni mi hermana ni mi mujer la tienen porque era un pellizco de esto, un poquito de lo otro y tal, pero cuando, te puedo decir un sitio, los almendros en Torrellano hacen un arroz con costra brutal, pero vamos a ir un viernes, después del programa nos vamos a ir a comer un arroz con costra. Fíjate que estamos poniendo ahí César. Eso es lo que iba a decir, vamos a hacer el listazo para dónde vamos. Yo el de arroz con costra os invito yo. Bueno, bueno, pues ya tomamos la palabra. Yo a la gamba roja aviso con invito. Oye, oye, Marisa, a la gente se ha hecho por atrás. Cada uno lo que puede, cada uno lo que puede. Cada uno lo que puede o lo que propone, bueno, que sean unas tapitas de gamba roja, podemos hacernos ahí en la calle, en las setas también hay muchos sitios para hacer unas tapitas ahí. También, también, también. Que también está bien, que hemos estado hasta mañana. Oye, que estoy pensando yo ahora, después de hablar con César Anca, de lo que está diciendo y tal, esta no es muy buena hora para el programa cuando se habla de gastronomía. Cuando se habla de gastronomía, bueno, es que los programas de gastronomía son buenos. Está para decir todo maravilloso. Yo estoy pensando en el tomate con ventresca de César Anca, que estoy para salir de aquí y ir para allá. Los hacen hasta ahora los programas de gastronomía, ¿no? Arguiñano y todas las cosas. Y aquí en 12TV también tenemos un programa de gastronomía. Pero que me han comido, porque yo tengo ahora un hambre de todo lo que has dicho. Bueno, es que cocinan, se comen lo que cocinan. ¿En qué hora estamos? Son las 1 de mediodía. Bueno, ya llevamos una hora. Estamos en directo, en Alicante, directo, en este nuevo programa que hemos empezado en 12TV, donde nos hemos embarcado en esta aventura para sacar una unidad móvil a la calle que vaya dando vueltas por ahí para ver qué es lo que está pasando. Y hoy hemos estado en la calle de las Setas, hemos estado también en la esplanada ahí con César Anca y nos vamos a dirigir hacia la zona del puerto de Alicante, la Ocean Race, para ver también lo que allí está ocurriendo. No se vayan, volvemos enseguida. Tenemos más temas encima de la mesa. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de denia, el naranja del níspero de cayosa de ensarria o el verde y amarillo de la uva del vinalopo. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar ahora. Llevamos ya una hora de programa. Estamos en Alicante Directo. Esta nueva experiencia televisiva, periodismo de proximidad que estamos haciendo en 12TV, saliendo a las calles, que al final es la esencia de la información, estar ahí en contacto con las cosas que están pasando y contarlas en el momento en el que están pasando. Este programa pretende darse una vuelta por la ciudad cada semana, cada vez iremos por una zona y dar una vuelta por aquellos lugares donde estén pasando cosas. Hemos estado en la calle Las Setas al principio, hemos pasado por la explanada y hemos hablado con César Anca de gastronomía. Decía Pepe, no os habléis de gastronomía ahora, que son horas complicadas para ir abriendo el apetito. Pero es verdad que este fin de semana también tenemos un fin de semana especial, no solamente porque la temperatura nos está acompañando. Tenemos entre unas máximas de 18 y hasta 20 grados que vamos a llegar este fin de semana en la capital alicantina y las mínimas no bajan de 11 grados. O sea, estamos en registros casi primaverales en pleno mes de enero. Y esto lo tenemos que aprovechar. Antes lo decía César Anca en la conexión que hemos hecho, que fijaros, las terrazas de los bares, las cafeterías y los restaurantes están a pleno rendimiento. Hoy es viernes, hay que pasar por castaños. Exactamente, también tenemos, y ayer jueves ya en castaños ya había ambiente. Lo digo esto porque estamos en una ciudad, es verdad, que privilegiada y nosotros vamos a intentar cada semana buscar aquellos puntos donde vayamos encontrando actividades. Y este fin de semana, además de ser especial porque la meteorología nos está acompañando, es que tenemos el privilegio de ser la ciudad de salida de la regata por etapas más larga del mundo. La Ocean Race, que son unos barcos espectaculares. Yo no sé si vosotros habéis visto ya algunas embarcaciones. Es una pasada, todo brutal. Tremendo, ¿eh? Yo he subido en uno. ¿Has subido? Sí, no este año, en otra ocasión subí en uno y me pareció espectacular. No sé si sería capaz de vivir tantos días dentro, pero me pareció algo increíble. Como se tienen que organizar... Lobos de mar, total. Totalmente. Ahí tienen un top de organización. Es supervivencia, ¿eh? Sí, sí. También. Total, total. Es verdad que es supervivencia. Es un deporte en el que hay que estar muy preparado. Muy disciplinado. Físicamente, mentalmente, psicológicamente. Hay que estar. Luego iremos hasta allí para ver algunas embarcaciones, para hablar también con algunas de las personas que han estado, forman parte de la organización. Pero yo llevo todo el programa queriendo hablar de rebajas y no hay manera, porque quería poner ahí unos pulsos de opinión de gente que habíamos salido a la calle para hablar con ellos y creo que al final ya sí que los hemos recuperado. Así que vamos a escuchar a los alicantinos, a las alicantinas que han salido de rebajas, qué es lo que piensan de estas rebajas de 2023. Porque me da lo mismo el precio. O sea, suelo buscar y si necesito algo me lo compro en el momento que lo necesito. ¿Qué presupuesto suelo tener? Entre unos 200 euros como mucho, porque tampoco compro tantas cosas. Tuve el fin del sábado, el día 7, cuando empezaron. Bueno, según lo que me pueda permitir, entonces sí, esta vez me he podido comprar algunas cosas y sí. Pues este año me han decepcionado un poquito. No veo que había muchas rebajas, no había bastantes rebajas. Cuando las necesito, siempre procuro buscar ofertas en páginas que están de descuento, de otras temporadas, que me da igual que sean de otras temporadas, pero vamos, no suelo comprar en rebajas. Sí, pero no soy de las que compro muchísimo, porque no me gustan mucho las aglomeraciones. Entonces, cuando veo que hay muchas colas, me voy. Y espero que duran bastante y espero que pase un poco el boom. Sí, hay cosas que encuentras. Hay algunas cosas que sí. Hay otras que a lo mejor no se nota tanto, pero hay cosas que sí. Yo es que primero miro un poco así online, o algo que a lo mejor no he cogido y lo tengo ahí reservado y luego ya pues y está, pues lo cogemos. Sí, acabo de venir de rebajas. La verdad que está muy bien. Y nada, ya hay que aprovechar. Pues estamos aquí en directo y hemos hablado de las rebajas y todo Alicante está recorriendo los comercios. También estamos al público porque lógicamente estamos en la era de la digitalización y antes de ir a una tienda de toda la vida entras en online, vas viendo tu producto, ¿Tú lo haces eso, Pepe? Yo no, a mí me lo hacen. Pero digo mirar, mirar internet a ver para comparar y tal. Sí, sí. Bueno, el comercio tradicional también se ha modernizado mucho y también está haciendo ventas online. Yo si te quiero reírte una cosa, mi empresa viene más el de Amazon que muchos empleados. En muchos edificios, sí. Y es que una de las alicantinas ha dicho una cosa que es muy significativa de, decías tú que ya no hay aglomeraciones en rebajas y lo acusábamos a la parte de internet. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad de consumo brutal y que nos vamos a comprando a lo largo del año todo lo que nos hace falta, entre comillas. Que no necesitan nada. Antes te esperabas a un cumpleaños, te esperabas a navidades, te esperabas a rebajas. Y ahora necesitas algo y ya no te esperas. Y luego hay outlets todo el año de muchas marcas. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, también es verdad que probablemente soy un romántico de las rebajas y me acuerdo de las rebajas. De tu época. De buscar esas cosas en rebajas, ¿no? De buscar los chollos de temporada que tú, ¿no? Esperar un momento, guardar una parte del presupuesto para ese momento de las rebajas. Y eso que decían de las aglomeraciones, yo no entiendo la rebaja sin aglomeraciones. Que corría la gente para ganar los abrimos de pieles. En galerías preciadas. No entiendo las rebajas sin aglomeraciones, ¿no? Ahora parece que... Bueno, hay otro tipo de rebajas. Y ahora la verdad es que el mundo está digitalizado para bien o para mal. Todo lo que pasa es de una cosa romántica, que es el ir detrás de tu hija con una bici el día del día de reyes. Y ahora muchos niños, todo lo que te piden es tecnología. Bueno, ya, pero las bicis siguen existiendo. Sí, sí, claro. Sí, siguen existiendo. Afortunadamente. Y los balones. Y los balones. Que yo tengo un hijo que también juega mucho al balón. Pues, bueno, vamos a ir avanzando en este programa de hoy. Hemos hablado de las rebajas. Antes hemos puesto también... Hemos hablado de las obras que se están realizando en la esplanada. Es un poco... Casi en el centro, no solo en la esplanada. Bueno, en todo el centro, sí. Está delicante un poco como Beirut. Ya se está terminando. Han venido ya en los salvadores y están aplanándolo todo. Y poco a poco está más visible. Son algunos de los temas que hemos puesto hoy encima de la mesa. Que vamos a seguir hablando de ellos. Y que no estamos echando la culpa a nadie, ¿eh? Que quede claro. Volvemos enseguida. No se vayan. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor. También por su color. El rojo de la gamba de Denia. El naranja del níspero de Cayosa de Ensarria. O el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad. Siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor. El rojo de la gamba de Denia. El naranja del níspero de Cayosa de Ensarria. O el verde y amarillo de la uva de la uva del Vinalopó. El verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad. Porque somos muy de saltar. De cantar en la ducha. Y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida. De muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir. Nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya. Agua de mineralización muy débil. Agua para vivir muy fuerte. Agua de mineralización muy débil. Agua de mineralización muy débil. Volvemos a Alicante directo cuando son exactamente la 1 y 8 minutos de mediodía de este viernes 13 de enero de 2023. En este programa que hemos estrenado en 12TV para salir a la calle a hablar de las cosas que andaban pasando. Aquello que nos vamos encontrando. Antes estábamos hablando de las obras que se están produciendo en la esplanada. De esa peatonalización que se está produciendo. En la avenida de la Constitución. En la avenida de la Constitución. Ya en la plaza nueva que se renovó. Fíjate que la zona de Castaños coincidía con la calle de Las Setas. Eran dos zonas marginales completamente. Terroríficamente cuando inauguraron el Nou Manolín. Que a Vicente y a su mujer Vicentina le decían que estaban locos por venir de la plaza de España aquí. A Villegas. Donde estaba metido ahí el Nou Manolín. Fíjate que el Nou Manolín que es un referente mundial en gastronomía. Y esa zona era... Luego llegó a las riadas y dos discos Merlín. Desaparecieron las Galerías Castaños. Qué viejos son, coño. No sé si hablar de otras cosas. Yo me encuentro muy joven porque no sé de qué estás hablando. No sabes de qué estás hablando. Tú no has conocido Discos Merlín. ¿El vinilo sí o no? Discos Merlín no, yo tampoco. Pero Galerías Castaños sí. Yo tampoco, pero ¿cuántos años tiene? Somos más jóvenes que tú, pero asúmelo. No me digas, yo tengo 58, qué vergüenza. Asúmelo, somos más jóvenes. Sí, sí, lo asumo, lo asumo. Pero es verdad que la peatonalización le da vía a la ciudad. Ahora mismo estamos también en un debate, inmersos en un debate de estos de las zonas, centros, de las ciudades para no contaminar y estas cosas. Pero todavía Alicante es una ciudad donde se puede ir andando a casi todos los sitios. Sí. Y a mí me gusta el romanticismo que decías tú, que tenías romanticismo con las rebajas. A mí me gusta el romanticismo de andar por las calles, encontrarte gente que al final cuando vas en coche, vives una vida muy aislada. Muy estresante. Sí, y dejar el coche en un lado, ir andando y que te vas encontrando uno, otro, que vas mirando escaparates. Sí. Yo qué sé, o sea, te vuelves más, te humanizas más. Bueno, nos hace falta. Bueno, y si no hace falta. No, que nos hace falta todo, cortamos un poco la tecnología y humanizarnos más, está muy de moda el roce, mira a Shakira. Cuidado con el roce porque ya sabéis que es verdad que la pandemia, que hemos estado dos años de pandemia, lo que ha hecho ha sido intentar evitar que nos demos abrazos y estas cosas. Bueno, ahora cuando saludas a alguien no sabes qué hacer, cada vez menos, pero cuando salimos al principio. Fíjate que yo no llevo mascarilla obligatoriamente en mi trabajo, todos los días, mis compañeros y yo. Claro, pero yo por ejemplo he subido con una persona mayor en un ascensor hoy y antes de entrar le he preguntado si quería que subiera con él o no, porque no te atreves. Es verdad. Ese hombre sí. Y cuando conoces a alguien nuevo. Yo si te veo siempre diría que sí. Y cuando conoces a alguien nuevo, hola, ¿qué tal es? No sabes. Claro, le doy la mano, le doy dos besos. Dos besos, siempre dos besos. La mano tiene más virus, es verdad, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo también soy de besos y abrazos a los amigos. No, no, pero te digo. Lo que pasa es que es verdad. Es que te has sorprendido, pero es verdad, ¿eh? La mano tiene más virus. La mano tiene más virus. Y bueno, sanidad, sanidad, estamos hablando de sanidad y fíjate la audición que ha habido esta semana, que se ha movilizado todo el mundo político, social, con el tema médico. Es que Valencia vuelve otra vez a arrasar a Licanda y a Castellón y se ha llevado Cicu a Valencia. El Cicu a Valencia, sí. O sea, que Cicu, quien no sepa lo que es Cicu, Cicu es el centro de emergencias. O sea, ¿qué pasa? ¿Va a venir un ambulancero y te va a dar un infarto? ¿Te va a dar un abrazo para salvarte o cómo está la cosa? Desde Valencia nos lo mandarán. Hemos salido a la calle y a preguntar. ¡Qué cachondo, dice! Nos lo mandarán desde allí. Descansen, paz, cuando llegue. No, no, hombre. Llamarán por teléfono a la ambulancia que esté aquí y no van a venir desde allí conduciendo, pero es verdad que coordinarán. Nosotros estamos en contra, yo particularmente... Hombre, totalmente, pero totalmente. Totalmente en contra de que se hayan ido allí, porque además conozco bien el trabajo que hacen las personas que trabajan en el centro de información y coordinador de urgencias, que es el Cicu. Y es verdad que ojalá no tengamos que sufrir o padecer una equivocación de alguien que esté en el centro de Valencia. Hoy que estamos en directo, nosotros hemos sufrido una equivocación en Vistasol. Se han equivocado con una ambulancia, el señor tenía que llegar a una hora y no ha llegado. Claro, ¿qué explicas a la familia? Yo no soy nadie, soy el que cuida de su padre, pero la ambulancia ha llegado en lugar de a las siete y media, a las diez y media. Y ya le había pasado la consulta y se la han pospuesto dos meses. Esperemos que no pase nada, porque luego si no habrá que... Esperemos que no pase nada. Al póker así, la responsabilidad es... Pero sabéis que una emergencia sanitaria es cuestión de segundos. Cuando alguien se atraganta en un restaurante, cuando le atropellan a uno que se cae con una moto o le atropellan en plena calle o sufre un infarto o un ictus o alguna... Bueno, yo te hablaría de dentro de los centros de mayores porque lo vivo a diario a cuestión de minutos. Es un tema que nos preocupa muchísimo y que ojalá se pueda... Pueda revertirse. Más o menos, ¿eh? Esperemos que no haya que lamentar ninguna pérdida para que se revierta esta situación. Pero hablando de sanidad, sí que yo como os he estado preguntando si abrazáis, besáis ahora después de la pandemia, es porque es verdad que nos hemos vuelto más proclives a coger virus, el virus de la gripe, dicen los médicos ahora, porque como hemos estado con mascarilla tanto tiempo, digamos que esa protección natural... Yo insisto en mi teoría de que todas las navidades se colapsan los hospitales antes de la pandemia ya. O sea, siempre ha habido gripes. Sí, pero ahora hay más fallecimientos, te lo garantizo, sí. Sobre todo a los más débiles. La de San Juan, por ejemplo, es un hospital que está con gripe A, con muchos brotes, sigue habiendo COVID entre ellos y no se puede hacer nada. El ser humano se ha vuelto más débil con la mascarilla. Claro, te has protegido durante muchos virus, polvo y encima están en obras. Es que ya te digo, aquella obra de Zucrania, cuando entras no sabes para dónde ir porque te disparan los martillos pilones, te tiran maderas... Claro, nuestro sistema inmunológico se ha debilitado porque como tenía la mascarilla, nos hemos vacunado, es verdad que hay... ¿Las cuatro? Hay personas que... No, yo todavía no me he puesto a las cuatro. Yo sí. Yo llevo tres. Bueno, pasarlo vale por otra, ¿no? Pasarlo vale también. Hemos salido a la calle para preguntar si se habían vacunado, qué les parece un poco... Esto para hablar de esta proliferación de contagios del virus de la gripe. La suelo pasar en familia y tampoco es que tenga yo mucho contacto social, la familia y amigos. Me vengo vacunando todos los años, me va bien y también por previsión, claro. Yo, por ejemplo, cuando entro a un centro, cualquier sitio, me pongo una mascarilla. Lo tengo clarísimo. Porque hay mucha gente inconsciente, entonces yo me la pongo, no me cuesta nada. Me he acostumbrado y ya está. Si lo hiciéramos todo, yo creo que tampoco habría tanta gripe este año. No es que sea antivacuna, pero yo, por afortunadamente, pues nunca he requerido. Creo que hay muchos más casos de gripe que otros años, pero yo también lo he achacado un poco a que como hemos estado tan protegidos antes con mascarilla, ya pronto no lo hemos quitado todos de golpe. Entiendo que viene por ahí. Y la sanidad lo dice. Vamos, yo siempre me he dejado llevar por sus consejos. Pues algunos son muy disciplinados, dice esta chica, si la sanidad lo dice, tendremos que seguir sus consejos. Pero otro ha dicho por ahí, nunca he requerido de... De vacunas. De vacunas. Es que es difícil instaurar una costumbre, como ha sido la obligatoriedad de la mascarilla, es muy difícil implantarla, implementarla y mantenerla. Porque la gente se cree que esto se ha acabado y no se ha acabado. Mira China. China está otra vez a punto de confinar. No sé si es mejor mantenerla o no. No lo sé. Yo la quitaría ya. No tengo criterio yo para... Yo creo que el sistema se tiene que fortalecer. Pero han dicho cosas muy... Y nos han dado herramientas... Porque en China, por ejemplo, sí que son un poco más hipocondríacos, ¿no? Y sí que van con la mascarilla por la calle. Ya iban, ya. Ya iban antes. Ya iban antes. Y Michael Jackson, ¿os acordáis, no? Que siempre iba con la mascarilla. Lo que pasa es que... Eso debilita el sistema. Exacto. Y pero sobre todo, te digo, yo en mi área, ¿no? En el... Hacia los mayores, es que somos nosotros los portadores de los virus. Somos nosotros los que vamos y se los contagiamos. Tú... Es muy difícil ir a tu madre y no quererle dar un beso. Hombre, claro, claro, claro. Pero eres tú la que le contagia. De momento, en centros de personas mayores, sí que probablemente... Se han rebajado mucho. Es bastante... Se han rebajado y además... Es comprensible. Se han podido hacer cosas divertidas ya en Navidad. Por eso, con César habíamos quedado en hacer un taller y vino el COVID y no nos lo suspendió. Y sí que es cierto que ya hay cosas más divertidas. Han venido artistas a cantarles. La gente, si no lo sabe, cuando alguien está con Alzheimer, Alzheimer te conecta a la música, te conecta a su vida anterior. Hay personas que con Alzheimer se acuerdan de canciones de su juventud. Totalmente. Te sorprendería. No se acuerdan de... La salud mental, de poder volver a tener como actos en tu vida y alegría en tu vida, yo creo que es tan importante a veces casi como... Sí, lo que también ocurre es que cuando una persona está en un centro y tiene salud mental y tiene un deterioro cognitivo, lo que ocurre es que la diversión, él ya la asocia a que el centro es su casa. No ya donde él vivía. Cuesta a lo mejor un mes de adaptarse, pero luego sí que es su casa. Yo te lo digo porque lo vivo todos los días y veo sufrir a las familias. Nos ha cambiado la vida, esta pandemia, los alicantinos que somos tanto de estar en la calle, tanto de eso, de los abrazos, de los besos... Nos ha hecho conscientes, yo creo, de lo que hablabas tú antes, de pegarnos un virus. Ahora eres más consciente cuando vas a ver a mayores, cuando vas a estar al aire libre, te gusta más. No os pasa que entráis en sitios cerrados ahora y tenéis un poco más de reparo que antes, que te daba igual. Cuando abrieron la veda la gente que hacía running y en quien caminaba, que tuvieron que cerrar la cantera de toda la gente que salía a caminar, porque claro, estamos... El alicantino no está acostumbrado a estar encerrado. A un noruego, pues si ahí sale de la fábrica, se va a su casa, se toma un puré de patatas, se acuesta a dormir. Aquí no, aquí salimos y vamos a tomar cañas. Sí, sí, la calle, tenemos que estar en contacto con el sol. Afortunadamente tenemos esta buena temperatura que podemos estar en las terrazas. Tenemos una suerte infinita y cuando ha habido que tener todos los centros escolares con ventanas abiertas, comparar la temperatura aquí con la de Santander, ¿no? Sí, bueno, muy de segura. Claro, fíjate, este fin de semana, entre 18 y 20 grados de máxima. Fíjate, en pleno mes de enero, ¿eh? Y esto, con el sol de Alicante, calor. Y vitamina, y vitamina, al final, porque el aire libre... Para la piel, recargar, ¿verdad? La vitamina más barata, Marisa, la recomendamos. Para recargar ahí un poquito la piel, es verdad. Aún así, tenemos que estar siempre precavidos, todavía pendientes de esta pandemia. Sí, no bajar la guardia. No bajar la guardia. Y si te dicen que hay gente que está en contra total de las vacunas, y otros que, pues, por necesidades profesionales las tenemos que llevar. Yo no he tenido ninguna contraindicación, que yo sepa. Y yo tampoco. Sí, yo sí que estuve con la segunda, creo que fue, que sí que estuve con un poco de dolor de cabeza, dolor de brazo. Bueno, sí, y un punto de fiebre, pero eso te pasa cuando te pones vacunas de pequeño, a tus hijos pequeños les pones vacunas, y a la semana les hace el Vexero, ¿no? O lo que sea. Con un paracetamol estaba en la calle, no era tan grave. Pues en un momento vamos a ir a la Volvo, a Ocean Race, ya no se llama Volvo. Yo creo que no. Se me ha escapado. Es Ocean Race. No, es de Ocean Race, porque la Volvo creo que les ha dejado un poco tirados, también lo voy a decir. Bueno. Les ha dejado un poco tirados. Están las empresas como para patrocinar ahora, ¿no? Y esto es carísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es un evento con una visibilidad tremenda, brutal. Muy visibilidad, sí, lo que tenemos es el retorno que tendrá para una casa como Volvo. También es verdad. Vamos a ir hacia la zona portuaria, allí se han celebrado conciertos, sesiones gastronómicas, actividades de todo tipo también, sesiones de gamers para los más jóvenes. Están celebrando ahora, creo que en este momento una por allí, y un montón de actividades. Nosotros también hemos preguntado esto en la calle, ¿qué le parece esta sesión, esta fase de la Ocean Race que se está celebrando en la ciudad? ¿Percibe que esto es bueno para una ciudad como Alicante? Hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho. Me parece un evento fantástico, con una trayectoria a nivel europeo estupenda, y bueno, Alicante es una ciudad muy abierta, con este mar, pues un evento mejor que el de la Volvo San Race, fantástico. Además hay una recaudación enorme de los visitantes, los hoteles están en unas condiciones óptimas, y hoy ellos son dos años los que lo vengo siguiendo ahí. Es sumamente importante la cantidad de turismo que llega y lo catapulta a nivel internacional. Se hace conocer, como ya está surgiendo, que cada vez Alicante es más reconocido por todo el público en general, y los extranjeros lo adoran. Nada más que veas cómo está el puerto, han arreglado el parking de allá abajo, está claro que es bueno, sí. Todo lo que sea promocionar Alicante y hacer cosas, siempre va a ser bienvenido y la gente lo va a aceptar muy bien. Vamos, yo creo que es una cosa fabulosa. Bueno, es que lo que dice el público, el ciudadano es verdad. Alicante es una ciudad agradecida y cuando haces algo bueno, siempre se llena. Parece que en esto sí que hay... Bueno, es que esto es eventazo total, eh. Total, es eventazo a nivel mundial. A nivel internacional. Parece que hay consenso aquí en la calle, ¿no? Que sí que todo el mundo lo percibe como algo bueno. A ver, todo lo que ponga Alicante en el mapa es bueno. Prefiero tener Área 12 este verano allá en Rabasa, que no es un sitio tan bonito como el puerto. Cualquier cosa que han hecho buena han llenado. Porque Alicante es una ciudad que cuando viene, me invento, los morancos, a ti no te gustan, pero por curiosidad vas con un amigo y te lo pasas bien. Hombre, los morancos sí que me gustan. Bueno, a mí también. Me lo he pasado muy bien viendo a los morancos. Yo también. Te ríes, te ríes. Además, una vez coincidí con César Cadaval en la Plaza de Toros de Sevilla. Sí. Yo retrasmití una Semana Santa con ellos en el 2005. ¿Pero aquí en Alicante? No, en Sevilla. Y fuimos a cenar a la pizzería de Miguel Caiceo, la cosa nuestra. O José Manuel González. Hijo. Hijo. Sí, sí, sí. Son muy graciosos además. A mí me gusta ese tipo de humor también. Pero son graciosos fuera también, eh. También son graciosos fuera, sí. Son unos tíos muy cercanos, en Sevilla muy respetados, muy queridos. No puedes ir con ellos por la calle. Y además te lo pasas bomba. Te lo pasas bomba con los dos. Y luego, ¿qué hacen? Pues un tipo de humor. Oye, pues que... No sé, a mí todavía me gusta ese. Bueno, que ha estado en boga toda nuestra vida. Hemos crecido con él. Sí, sí, sí. Así es. Digo que todo el mundo está... Bueno, venía lo de los morancos a colación de que Pepe ha dicho la cantidad de actividades que ha habido en el Área 12, allá en la zona de Rabasa. Sí. Los conciertos, es verdad, porque también había... Primero estaban en el puerto, se quedaron... Bueno, durante la pandemia estuvieron en el puerto. Había muy buen cartel, es verdad que también ahí, eh. Y sí, sí, pero claro, cuando viene Malú llena. Claro. Cuando viene... Cuando yo recuerdo el último gran concierto de Pago de Lucía en la Plaza de Toros, reventó. O sea, yo he hecho la gira en la parte económica de Serratisabina y donde iban llenaban. O sea, es que aunque no seas un fan de lo que hay, pues es que te gusta, porque fíjate, es que está... Yo no soy muy velerista, pero tú ves estas imágenes y te atraen. O sea, estamos viendo el mar Mediterráneo con barcos gigantescos que ahí no lo parecen tanto, pero cuando están atracados son tremendos, no sé los metros de eslora que tendrán, pero una barbaridad. Y bueno, al final, pues sale en todas las televisiones nacionales, en todas las plataformas, Alicante como puerto de salida de la Ocean Race. El hombre desafiando al mar, ¿no? El hombre desafiando al mar. Antes lo decíamos, es una... Es un reto impresionante el que van a tener que vivir todas las tripulaciones que van en esos barcos. Ahora esta mañana había también alguna prueba y es muy llamativo. Esto también, antes hablábamos de los más pequeños en la calle de las Setas cuando hemos estado. Es verdad que ahí nuestros hijos se han subido hasta Marisa, se han subido al tobogán y nos hemos metido en las casetas de la calle de las Setas. Pero es verdad que esto llama mucho la atención cuando los niños y los jóvenes, los adolescentes y todo el mundo. Cuando vamos al puerto y vemos esas embarcaciones, son chulísimas. Bueno, yo creo que además volvemos al romanticismo, ¿no? Todos tenemos la idea del barco y la libertad, ¿no? Sí. No hay carreteras, no hay nada. ¿Y el silencio? Estamos viendo ya a la consellera de Innovación, Josefina Bueno, que está ahí en la zona del puerto de Alicante, donde se celebra la Ocean Race y desde donde van a partir los barcos este próximo fin de semana. Pero durante toda la semana hemos tenido un montón de actividades. Gracias, consellera Josefina Bueno, muchas gracias por atendernos a Alicante Directo, a este programa que hemos puesto en marcha para estar en la calle de una manera así más desenfadada. Gracias y bienvenida al programa, consellera. Hola, buenas tardes. Un placer acompañaros. Oiga, ¿qué está pasando? Nárrenos, cuéntenos en primera persona qué es lo que tiene alrededor y qué está pasando esta mañana por ahí. Pues está pasando que hay muchísima gente aquí en el recinto del Ocean Life Park, que es la nueva denominación de este espacio del Ocean Race. Y bueno, digamos en los días previos a ese despegue, entre comillas, de los barcos que darán la vuelta al mundo a Abela. Creo que es un evento absolutamente fantástico, que está posicionando a nuestra ciudad, a Alicante, la provincia y la comunidad valenciana en un evento, digamos, de singularidad internacional. Y bueno, pues estamos teniendo... Hoy me están diciendo que tenemos unas visitantes, unas cifras de visitantes absolutamente que son exitosas. Y de hecho, el impacto social, turístico, económico en la ciudad se está notando. No solamente en lo que es Alicante ciudad, sino que estamos teniendo a muchísimos visitantes turistas de fuera. También se están viendo, pues un poco... Están notando ese impacto otras ciudades turísticas, como Benidorm o Torrevieja. Y bueno, pues ese es el compromiso de la Generalitat Valenciana, que ha apostado, que ha hecho una inversión importante de más de 10 millones de euros en este evento para consolidar Alicante como una ciudad de un dinamismo deportivo a nivel internacional, pero que este evento internacional, pues también tenga una repercusión a nivel económico y a nivel turístico. De hecho, leía en algún diario que la cuesta de enero, entre comillas, no está siendo tan cuesta gracias a eventos como Dios sean reis. Bueno, pues ese es el propósito del gobierno valenciano, de la Generalitat. Seguir con ese impulso a Alicante y ofrecer más alicientes turísticos, deportivos y al fin y al cabo internacionales de esta ciudad, Alicante y su gran potencial que tiene. Oiga, me imagino que lo están analizando, pero ¿qué tipo de visitantes se acercan a esa zona de la Ocean Race? ¿Qué perfil les tienen por ahí? Pues mire, el perfil es absolutamente variado, porque yo que prácticamente he venido todos los días desde el sábado, tenemos desde turistas que vienen incluso con sus mascotas y vienen a tomarse un vino o a estar un rato y ver un poco todo el tema de las embarcaciones, pero también tenemos todo el movimiento de personas que mueven las diferentes embarcaciones con el personal técnico y luego evidentemente tenemos a muchísimas personas de Alicante. Ayer fue un lleno absoluto con esa exhibición de drones y otra cosa que me gustaría llamar la atención, esos grupos de escolares que estamos recibiendo todas las mañanas, enormes grupos de diferentes colegios de Alicante que están viniendo no solamente a hacer la visita al recinto, sino también a realizar toda la oferta de talleres infantiles que tenemos. Por lo tanto, como ven, es un público absolutamente variado, pero desde luego es muchísima gente. Esta Ocean Race tiene mucho que ver con la innovación, que es la parcela que usted toca, también las universidades, pero la innovación, porque hay mucha innovación en esta edición. Dígame, ¿me iba a decir algo? Sí, efectivamente. Una de las novedades de esta edición es que es donde estamos ahora mismo, que es el Alicante Digital Gaming. Ahí es donde iba. Digo que hay por ahí muchos jóvenes por ahí. Por aquí hay mucha digitalización, mucha innovación, efectivamente, y mucha promoción del ámbito de los videojuegos, que como saben, es para un público mayoritariamente juvenil. Pero esa es otra de las novedades de esta edición. El hecho es la edición que más actividades de tipo lúdico-cultural estamos teniendo, con lo cual realmente esta semana es una semana que se ofrece a toda la ciudadanía. La entrada es gratuita, las actividades son gratuitas, tenemos conciertos. Por lo tanto, como decía anteriormente, aquí el perfil que encontramos es de todas las edades, de todas las nacionalidades, y evidentemente estamos recibiendo también mucha visita local de los alicantinos y las alicantinas, que por supuesto, gracias a este evento, tienen una oportunidad para que disfruten los niños con el taller de esa sensibilización, con el mundo marino, con los océanos, y que está teniendo muchísimo éxito, porque ese One Blue Voice, cada vez que paso, tiene grandes colas, y yo creo que también tenemos que aprovechar un evento deportivo para generar esa sensibilización con el medio ambiente. Es decir, efectivamente estamos trabajando para que el potencial de Alicante, desde luego, podamos sacarle todo el potencial que tiene, y esa es un poco la idea con la que tenemos que trabajar las administraciones públicas, y eso también es un poco lo que a mí me gustaría, que hubiese habido quizá a lo mejor un poquito más de apoyo por parte del ayuntamiento, que creo que podría haber promocionado mucho más que los visitantes acudan aquí, o por ejemplo, el hecho de que la Diputación no haya querido colaborar en este evento, un evento que, como he dicho anteriormente, no solamente está teniendo un impacto económico, turístico en Alicante, sino en ciudades, por ejemplo, como Torrería. Conselleras, están conmigo en la mesa Pepe Yorca y Marisa Allesta, que también le querían hacer alguna pregunta, ya que está usted ahí, para que nos cuente un poco de primera mano qué es lo que está pasando. Sí, claro, claro, por supuesto. Josefina, ¿qué tal? ¿Soy Marisa? Sí, hola Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Me alegro de escucharte. Yo también, me ha hecho mucha ilusión cuando he visto. Me ha hecho mucha ilusión. Aquí estoy, a pleno sol. Ya te veo. Si venís, os ponéis morenos. ¿Qué nos recomiendas para el fin de semana, que vayamos? Dime, no te he oído. Para el fin de semana, ¿qué nos recomiendas? Para el fin de semana, ¿qué nos recomiendas? Pues, esta noche ya hay un concierto gratuito a las ocho y media. Mañana, yo creo que el sábado y el domingo van a ser los días grandes. El domingo es realmente el punto de partida. Como hay dos modalidades de barcos, uno será a las 14.15 y otro, he leído, que será sobre las 16.30. El domingo será el día grande. Yo creo que va a ser muy bonito el espectáculo que nos van a proporcionar el hecho de que todas las embarcaciones se van. Ayer me estaban comentando que van a estar un mes sin tocar puerto. Bueno, pues, podemos conocer cómo van a comer comida deshidratada, cómo se van a turnar en los camerinos para dormir tres horas. Quiero decir que yo lo veo y me parece una aventura absolutamente espectacular, pero desde luego una aventura que requiere una preparación física. Se están preparando, están haciendo salidas durante estos días. Con lo cual yo creo que va a ser muy emocionante ver Alicante, puerto de salida. Estamos entre esas nueve ciudades del mundo. El puerto de llegada será Génova, la despedida con los familiares. De hecho, vienen dos barcos de la Armada hoy que se podrán visitar sábado y domingo. Lo digo para los papis y las mamis que quieran venir con sus niños. Tendremos dos barcos de la Armada aquí en el puerto. Con lo cual yo creo que mañana y el domingo va a ser un espectáculo. Un espectáculo para los amantes del mar, para disfrutarlo en familia. Y yo creo que saldrá el sol porque en Alicante sale el sol todos los días. Hasta hace media hora estaba nublado, pero ahora sale el sol. Con lo cual yo creo que va a ser dos días de disfrute. Por lo tanto, pues, invitaros a que vengáis y que disfrutáis de esta ocasión que nos plantea esta Vuelta al Mundo a Vela. Que aunque no practiquemos el deporte náutico, desde luego creo que es un espectáculo. Consellera, buenos días. Soy Pepe Yorca. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Oye, que muchos contrastes porque llevamos a los niños que son todos tecnológicos nuestros hijos. Y tienen que convivir y ver, explicar y entender la tradicional brújula. Hasta llevar gafas de sol chulas como las que tú llevas. Y estar en el día a día. Y luego, pues, estar los padres también, según sea el concierto, aguantando con ellos el concierto a las ocho y media. Es una mezcla de todo, ¿no? Bueno, pues, es que eso es lo que toca. Yo creo que vivimos en un mundo donde convive lo digital con lo tradicional. A mí me recuerda cuando surgió el libro electrónico que nos planteamos. Desaparecerán los libros de papel. Yo creo que eso es un poco la magia del mundo en el que estamos. Donde convive lo digital, pero también con el mundo tradicional, efectivamente. Y yo creo donde esos nativos digitales, que ya son nuestros hijos, nuestros nietos, pues también conviven con, digamos, otra franja generacional que es un poco más tradicional. En cualquier caso, los conciertos es algo con lo que se puede disfrutar. Y yo invitaría, porque, bueno, si disfrutan nuestros hijos, pues los papás y las mamás también disfrutamos con ellos. Y desde luego, bueno, el recinto es cerrado, no pasan coches, quiero decir, es absolutamente seguro. Y creo que vamos a disfrutar todos de cero a 99 años quienes vengamos, porque hay muchísimas actividades para todos los perfiles, para todas las generaciones. Y desde luego, a lo largo de todo el día, puesto que como hay conciertos, pues mañana y el domingo es una actividad sin interrupción. Tenemos sitios para también comer, food trucks. Y bueno, desde luego yo creo que con estas vistas del mar y con estos barcos que son absolutamente estupendos. Y con, yo decía ayer que todos los eventos deportivos tienen esa magia de mucha energía, de mucho optimismo. Y yo creo que eso también se vive y hay mucha vitalidad en el ambiente. Con lo cual, el éxito está asegurado. Y desde luego, pues poder despedir a estas expediciones que se van, que van a estar un montón de meses en plena mar y donde se requieren también un esfuerzo físico. Y donde van a luchar por esa copa que está ahí, que la podrán ver mañana. Que ayer nos explicaban que esa copa va creciendo en función de las ediciones. Pero que es una copa que no se llevan ellos físicamente, sino que se mantiene. Con lo cual, bueno, pues también ver el trofeo por el que van a disputar y van a estar tanto tiempo a la intemperie, pues también es absolutamente motivador. Y cómo no, también leía también ayer la importancia de crear entre nuestros hijos y nuestra gente joven el gusanillo del deporte náutico. Eso también lo tenemos que decir que es importante, que la entrada al recinto es gratuita. Efectivamente. Así es, la entrada gratuita al recinto. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde la Generalitat para ofrecer durante siete días a toda la ciudadanía pues una semana de disfrute, de conocer como, digamos, las interioridades de un deporte náutico, de estas características, pero que esto también sea un espectáculo de disfrute y que tenga un impacto importante en Alicante. Y también generar, estamos trabajando para que Alicante-Puerto de Salida sea la ciudad definitiva de esta gran competición mundial. Y yo creo que con eso, pues, para los alicantinos y las alicantinas es un motivo de orgullo mostrar nuestra ciudad a este nivel internacional en una competición tan específica, tan dura, pero también tan bonita. Consejera, ¿podemos decir que las dos próximas ediciones se podrán celebrar en Alicante? La siguiente edición ya está garantizada y estamos tramitando la siguiente. En cualquier caso, lo más importante es que podamos hacer un balance de las ediciones y, sobre todo, que podamos aumentar el impacto que cada edición tenga. Hemos ido variando, hemos ido aunando, como en esta edición, con el tema de la digitalización, con el tema de la sostenibilidad y de lo que se trata es que, cuando hagamos el balance de la edición, pensemos en proyectar a las siguientes ediciones intentando y trabajando para aumentar este impacto. Y, por supuesto, el deseo de la Generalitat es que realmente Alicante sea puerto de salida de manera definitiva, pero, sobre todo, que las actividades y que ese evento deportivo, que al final es el resultado de una decisión política, pero también genere un impacto para toda la ciudadanía y también sea un aliciente para toda la ciudadanía. Es decir, yo soy de las partidarias de que estos grandes eventos tienen que ser inclusivos y tienen que estar dirigidos a toda la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los más mayores. A mí me encanta, Josefina. Dice Mónica... Marisa. Perdón, Marisa ya está. He dicho que me encanta Josefina, pero Josefina ya lo sabe. A ver, y a mí me encanta Marisa, me refiero que esa es la riqueza de... Es que la amistad es lo que tiene, que nos encantamos mutuamente, pero bueno, es una gran escritora y es una magnífica mujer con muchísima iniciativa y muchísima energía, con lo cual, pues, me encanta que me pueda entrevistar y que me haga preguntas. Consejera, sin duda, uno de los polos de atracción es eso que tiene usted a sus espaldas, lo hemos comentado antes, el Alicante Digital Gaming, que esta mañana tiene mucha actividad y había, yo no sé cuántos medios acreditados de ámbito internacional, muchísimos periodistas de todo el mundo, hablando de esa concentración del Alicante Digital Gaming, donde los chavales, los más jóvenes, están ahí aprendiendo a diseñar, a poner en marcha videojuegos. Es todo un espectáculo eso, esta mañana o hoy, ¿no? Así es, el gaming está siendo, pues, digamos, una industria emergente. Yo ayer los veía corriendo para ir a jugar. Creo que es, digamos, pues, la industria más emergente que tenemos y la posibilidad que hemos tenido es que, al organizar este evento conjuntamente con Distrito Digital, hemos conseguido que las empresas de gaming y de digitalización que están instaladas en Distrito Digital sean también colaboradoras en este evento. Digamos, esto tiene un retorno, es bidireccional. Ellas también, esto es al final un escaparate internacional, porque, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de The Ocean Race, digamos, hay más de dos millones de tweets, porque ahora con las redes sociales se está retransmitiendo el evento deportivo, con lo cual, fíjense en la difusión internacional. Tenemos una empresa de Distrito Digital que ha colaborado con nosotros, digamos, instalando todo lo que es la fibra y la conexión a Internet, pero también, sin duda, como comentabais, efectivamente a ellas también les sirve, a las propias empresas de digitalización les sirve como un escaparate. Con lo cual, y eso también va a tener un retorno en Alicante, porque, como sabéis, el mes que viene vamos a inaugurar un edificio que tengo justo enfrente, el Muelle 5, que es un edificio espectacular, con unas vistas espectaculares, y yo creo que también este evento deportivo también nos sirve de reclamo para todas aquellas empresas del ámbito digital que decidan instalarse aquí en Alicante. Con lo cual, al final, como pasa con todo, digamos, un evento lleva a otro y todas las empresas participantes en los diferentes eventos, al final hay un retorno compartido y de eso también se trata, de juntar y crear sinergias. Pues, consellera de Innovación y de Universidades, muchas gracias por habernos atendido. Siempre un placer, un gusto hablar con usted, porque la vemos, además, con ese entusiasmo, me lo estaban diciendo mis compañeros de mesa, con energía, con entusiasmo, por lo tanto, disfrutando de lo que está haciendo. A ver, si no tenemos entusiasmo, ilusión, pues es mejor que no nos dediquemos a esto, ¿verdad?, que nos vayamos a nuestra casa, porque al final somos servidores públicos y por lo tanto, claro, que tenemos que tener ilusión y yo tengo muchísima ilusión para trabajar por mi ciudad y mi comunidad y mi provincia, por supuesto, como no puede ser de otro modo. Pues le agradezco mucho. Y siempre, bueno, pues, encantada de estar con vosotros. Sí. Digo que le agradezco mucho que haya accedido a participar en nuestro primer programa, porque este es el primer programa de Alicante directo de muchos que vamos a poner en marcha, porque nuestra intención es estar en Alicante y provincia, a partir de ahora, todos los viernes, en directo, con nuestra unidad móvil de aquí para allá. Así que, consellera, como sabemos que en Alicante pasan muchas cosas, las vamos a ir contando así, en directo, con el desparpajo que nos encontramos en cada momento. Muy bien. Y como lo hemos hecho ahora, también mostrando ese entusiasmo que veíamos ahí, aquí mis compañeros de mesa decían, es que está entusiasmada, contando todas estas actividades que hay en la zona de la Ocean Race, que es donde va a estar el foco durante todo este fin de semana. Josefina Bueno, consellera de Innovación y de Universidades, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Josefina. Gracias por el honor de inaugurar este nuevo espacio. Y un abrazo. Y que vengáis, que nos encontremos mañana y pasado por aquí. Encantado de conocerte. Un beso, guapa. Guapa. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, se deshacen piropos, Pepe, también. Es que Josefina se presta. Ha aparecido una señora cercana, llana. Pero es verdad que agradecemos que la Generalitat Valenciana tutorice este evento. Sí, porque es un puntazo, es un puntazo para el cantero. Que el tutorice lo mantenga. Y lo mantenga. Y por eso le he preguntado a lo de las dos próximas citas. El año que viene garantizado, ha dicho. El año que viene garantizado y están trabajando ya para lo siguiente. Pero fíjate que estamos viviendo a nivel mundial algo muy extraño en el deporte. Estamos aquí ahora hablando de la Ocean Race y están en Arabia Saudí con el segundo clásico del año que lo juegan el Barça y el Madrid, que se han clasificado por penaltis. Y que ahí hay 80 aficionados, 30 aficionados de cada club y 100 del Real Madrid que han ido allí solo a ver a su equipo. Y lo demás, el estadio de ayer estaba vacío, jugando un Barça-Betis que fue tremendamente apasionante. Y un Ter Steng genial. Pues que se vuelvan para acá, si no llenan los estadios. Nos interesa donde haya gente, es verdad que... Es solo económico. Es para ti, dicen que ese dinero que cogen es lo reparten con el fútbol base. Al margen de la proyección televisiva que pueda tener, la comunicación a través de la venta de los derechos de televisión y estas cosas, lo que queremos es que genere ambiente en las ciudades. Claro. Es decir, los eventos que se celebran aquí... Es que una Supercomba en Sevilla no lo mismo que una Supercomba en donde están jugando. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, es verdad que ahora estamos viendo por allá a muchos chavales... Oye, lo del evento este de la Alicante Gaming... Es una pasada. Es total, es una pasada. Sí, es una pasada. Los videojuegos, yo no sé si vosotros estáis más o menos metidos con... Y estos que hacen, que son como de realidad virtual, que están super metidos... Son como simuladores. Y te pones unas gafas así... Y tú les ves saltando un precipicio que no hay nada. Es muy divertido esto, es verdad que están ahí. Y han venido, me decían esta mañana desde el gabinete de prensa de la Ocean Race, que han venido acreditados periodistas de todo el mundo. Claro, no, esto es un evento internacional, claro. Para darle visibilidad a esto. Pues si en todas las crónicas, todos los escritos, en algún titular, en algún corte televisivo, de cualquier telediario a nivel mundial, sale la palabra Alicante, está conseguido el objetivo. Sale la palabra Alicante, sale Alicante con sol, sale Alicante con la gente con el chalequito y la manga corta. La gafra de sol. Me voy a ir para allá, a ver qué hay. Si no ha querido ya, me voy ya. Claro, y seguramente que si alguien con las palabras relacionadas al final encuentra este programa también en las redes sociales... Sería magnífico. Claro, nos estará viendo y estará viendo a César Anca, estará viendo la calle de la Zeta. Debíamos haber puesto hashtag Shakira, que es lo más top de... Claramente, sí. Como hemos hablado de Shakira, podremos poner como palabras relacionadas Shakira también cuando pongamos este programa. Sí, porque ya digo, está batiendo récords, hasta ya casi por los 60 millones de descargas, una barbaridad. Que sonará ahí también, porque es verdad que este fin de semana hay música, hay gastronomía... No sé si vais a pasar, ¿tenéis planes de pasar por el puerto este fin de semana? Sí, 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 sí. Mañana. ¿Qué vas a hacer? Pues por la tarde. Dar una vuelta por allí. Sí, mañana por la tarde. Como has hablado de los conciertos, digo, no sé si has ido a alguno. No, no he ido todavía a ninguno, no he podido esta semana, bastante hecho esta semana, ¿eh? No me atiendes a la suerte de llegar vivo aquí hoy. Pero es verdad, lo que le preguntaba Pepe a la consellera, lo que le planteaba, es verdad que al final hay actividades para toda la familia. Claro. Ahí están los de los videojuegos, los gamers, pero también está la restauración, los conciertos, conciertos para gente de nuestra generación también ha habido estos días. Sí, 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 de eso se trata, es que además tenemos las condiciones adecuadas para ello y luego solo a, no sé, si me aprietas 300 metros está toda la esplanada, que está todo lleno. Si me aprietas a otros 300 metros más está todo castaño, que luego ayer ya decías y seguro que esta tarde dentro de, porque son las 2 menos 11 minutos, porque estamos en directo, no se puede tomar una copa. Bueno, lo que le preguntaba Josefina, que están yendo a muchos coles, al final esto es muy formativo para los niños. Sí, claro, institutos también de tecnología, el otro día estuvo uno de los ambientes. Y que esto es cultura, es deporte, es supervivencia, ¿no? Lo que decía, que van a estar un mes sin pisar tierra, que es un disparate, ¿no? O sea... Y durmiendo 3 horas. Y comiendo, ¿no? Que decía, comida deshidratada, o sea, yo que sé que también es, para los niños es cultura general. Es descubrir cosas nuevas. Yo creo que uno de los objetivos que tenemos que conseguir entre todos los padres es sacarlos de su zona de confort. Y llevarlos a un sitio como este es sacarlos de su zona de confort, aunque haya tecnología. Pero no hay ninguna tecnología. Bueno, que se pueden visitar los barcos de la Armada también, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es nuestro español, al final, ¿no? Pese a quien lo quiera. Y es muy... Es verdad que es muy llamativo también. Sí, sí. Los jóvenes, pues les llama mucho la atención estas cosas. Subir a un barco, ver las embarcaciones que antes también... Como viven, haces un poco una idea, ¿no? De que no todo es el videojuego y el... A mí me llama la atención y yo no sé si les preguntaría... Y tu sofá. Como vives en un camarote y dueno es tres horas. Yo les preguntaría a los regatistas, oye, hay cosas... Es verdad que se nos viene a todos a la cabeza ahí con sus necesidades, cómo las hacen, cómo comen... Yo he estado una vez en el cano, en el barco este de escuela, en el book escuela, y duermen en literas de tres. O sea, yo creo que si levantas la cabeza te das con el techo del encima. Sí. Porque claro, tienen que habitar espacio para mucho... Ahí están los estudiantes de Marina. ¿Y los de las regatas? ¿Qué hacen? Eso no tengo ni idea. Se turnan, dice Pepe, ¿no? Lo han dicho ellos, no, yo no he ido a ninguna regata. ¿Qué se turnan? Para dormir. Bueno, pero has dicho tú que se turnaban para dormir. Se lo han dicho en ella que duermen tres horas cada uno. Dormen tres horas cada uno. Claro, porque no hay espacio para todos. Claro, y se van turnando. Supervivencia pura y dura. Es la vida, es verdad que es la cultura del esfuerzo. Pero no solamente eso, es como cuando la serie de geo. O sea, lo más importante, tienes que tener cuerpo, cualidades y tal. Y la cabeza. Es psicología todo. Psicología. Tú dices que el río no está frío. Absolutamente. Yo soy una persona que se ducha todos los días con agua fría. No me ducho. O sea, me quito el jabón con agua fría todos los días en la parte del mundo que esté. Y eso me activa por la mañana. Claro. Sí, yo también lo hago de vez en cuando. Creo que todo está en la cabeza. ¿No me lo hace, Marisa? No, gracias. En verano. ¿En verano vale? En verano, en verano. ¿En verano vale? En verano vale. Hay gente que no lo hace ni en verano. En verano yo sí. Hay gente que no lo hace ni en verano. En verano no puedo con el calor. Me meto bajo la ducha. Pues es verdad que el espectáculo está, o el foco está puesto en el puerto de Alicante, en esa zona de la Ocean Race, donde se están desarrollando actividades de todo tipo y para todos los públicos, donde invitamos a todo el mundo que vaya. y que va a ser el centro de atención este fin de semana, sábado y domingo, y sobre todo el domingo, ya con la salida vamos a ver probablemente fotos e imágenes de esa salida de la regata más larga por equipos de las que se celebran en todo el mundo y que parte de Alicante y después termina en Génova. Marisa, ¿están aquí los de Génova también promocionando su ciudad? Sí, 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 están promocionando, o sea, hacían una rueda de prensa esta mañana para promocionar Génova ciudad, dan a conocer productos típicos, pero no nos han dado ningún reporte, ¿no?, de qué han contado ni nada. No, no nos han dicho nada, pero bueno. Pero están, están, porque de un lado se animan a otro, ¿no? Voy a Alicante, te animo para que vengas, para Génova. Sí, bueno, pero sobre todo la curiosidad de que es un evento, pues como la Fórmula 1, ¿no?, donde mucha gente no puede llegar tan cercano como para estar en un box de Fórmula 1. Aquí sí que estás muy cerca del barco, lo ves, casi lo puedes tocar con la mano, lo tienes al lado. Hombre, Alicante es una ciudad que vive de cara al mar. Claro. El mar para nosotros es imprescindible, es un elemento con el que convivimos cada día. Y después tenemos el club de regatas y hay proliferación. Por eso hoy entendía un palacio de congresos de espaldas al mar en aquella época. Es que la fotografía que te aporta una carrera de estas son brutales las imágenes de los delitos. Y después que invita a que se inicien en deportes náuticos, ¿no?, la gente que vive en la propia ciudad. Bueno, sí que tiene ya, lo que pasa es el departamento de náutico es muy caro, es muy caro por el amarre y tal, pero ya hay muchas posibilidades de tener un carnetcito de un barco de 8 o 9 metros y tal. Y yo que entre mi familia somos 6 hijos ya más sus novias, pues oye, un domingo, pues vas a Denial, guilas un barco, te lo pasas todo el día, lo pueden llevar, hay 2, 3 de mis hijos que tienen el carnet patrón. Y nada, nos damos una vuelta y mejor tener uno, pero sí que cada vez se fomenta más el tema de... Bueno, es que aquí es que hay que aprovecharlo. Y la moto de agua y el ir de aquí a Tabarca a comer con tu pareja en una moto de agua, cuando el sal marca, el mar, si no está calmado... No, claro, no. Es complicado, es un moto de agua, sí. No, pero cuando está calmado es que vas como dominando el mar, ¿eh? Un... Corre, y así comes... Te comes un caldero y vuelves. Un caldero se come en Tabarca, ¿no? Sí, sí. Además completo, se come primero la patata, el pescado y luego el arroz. ¿Lo sabías? No, me entero de muchas cosas aquí. Ya le dije a Andrés, digo yo, voy a aprender. Bueno, todos vamos a ir aprendiendo un poco en este programa que hoy hemos empezado. En fin, pues poniendo en marcha con este reto, siempre decimos, le pedimos disculpas a nuestros espectadores por algún fallo que haya podido haber durante el programa y alguna de las conexiones que al principio no iban todo lo bien, pero al final yo creo que podemos hacer un balance de que el programa ha ido bastante bien, de que hemos ido cubriendo las expectativas que teníamos desde el principio. Y yo sí quería terminar un poco con algunas recomendaciones. Marisa, tú que eres muy literaria, no sé si los fines de semana los pasas leyendo o buscando... Siempre leo, siempre leo. ...o buscando o nos puede recomendar qué podemos hacer el fin de semana o qué vas a hacer. El fin de semana hay que ir a la Volvo, iba a decir, a López Reyes, hay que ir a lo que sea, a llevar a tu hijo el buque armado o lo que sea. Pero estoy leyendo Pedro J. Ramírez, que vino a presentarlo, la palabra de director. Palabra de director. Que los que estudiamos periodismo en la época que era director del mundo, Pedro J. Ramírez, vamos, para nosotros era Dios. Lo tengo el libro, ¿eh? Sí, 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 era Dios. Yo no soy periodista, que quede claro desde el primer lugar, yo solo soy presentador, no soy periodista y colaborador de opinión, pero no soy... yo soy economista. Pero sí es verdad, que Pedro J. es verdad que ha representado un referente para muchos periodistas. Nosotros queríamos ser o Pérez Reverte y ser corresponsales de guerra, o Pedro J. Ramírez, o el periodismo de investigación que ha hecho Pedro J. Ramírez. Y que luego se juntó con la Gata Ruiz de la Prada y todavía subimos el estilismo. Bueno, pero su trabajo periodístico. Sí, sí, desde luego ha sido... yo tengo el libro, ¿eh? De verdad tengo el libro, pero no lo he empezado todavía. No, yo me llevo un poquito. Porque es así, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es todo conocido. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pues está bien. Bien, le echaré un vistazo y empezaré a leerlo también en el momento... pues estoy terminando con otras cosas. Y Pepe, ¿qué vas a hacer tú el fin de semana? Pues voy a bajar a la Zen Raid con mi mujer. Luego tengo el domingo una comida familiar. Como somos tontos, tenemos un WhatsApp y ahí se van apuntando. Ya me han visto que ya íbamos por ocho. Para un italiano, porque la novia de uno de nuestros hijos chicos se va a Dusseldorf a un acto porque trabaja en una empresa de eventos. Hice una semana y íbamos a... Bueno, pues no hemos coincidido con otro de los hijos que tienen pareja en Murcia y van a intercambiar todavía regalos de reyes entre ellos y tal. Y claro, cuando somos tontos hay que ir a una pizzería porque si no, se nos va a medio sueldo. Porque qué alegría. Agafa rojano. Qué alegría rojano. Bueno, tengo una cosa. Me creaba estrés porque le pedía un favor a alguien que me reservara una mesa al sol, tal cual, y cuando la tenía, la enfermera no podía venir, el otro no podía venir, el otro entrenaba, la que es policía, entrenaba a las cuatro y media y tal, al final dije, mira, se juega en un grupo y el que venga, que coma. Si es primero de mes y hay gamba roja, come. Si el final de mes, es pizzería. Así de claro. Y los domingos, pues que María José no cocine. Revuelto de guisantes. Ese es el objetivo y que pueda descansar de toda la semana. Muy bien, me parece muy bien. Pues así es. Es verdad, qué alegría de las familias numerosas. Tú también sabes de eso, yo también, porque tengo también una familia muy grande y es verdad que cuando nos sentamos a la mesa somos muchos y eso, pues... Es un regalo. Es un regalo, da alegría. El querer estar solo es un regalo. Bueno, yo no quiero. Hay que buscarlo. No, pero digo, el querer estar solo es un regalo, pero es que hay gente que está solo por obligación. Por obligación. Las ganas que tenemos a veces de llegar a casa y que no haya nadie, eso es un regalo. Yo voy a cerrar la puerta. Eso sí que me mola, porque si cojo el mando y hay fútbol, bien. Pero entrar a tu casa y cuando le pasas ya la llave, ver que hasta mañana no vas a hablar con ella, me pasan los hoteles también, ¿eh? No vas a hablar con nadie, me genera un poco de agobio. Bueno, pues nosotros vamos a estar aquí cada semana hablando con ustedes y llevándoles todas estas historias que vamos a ir encontrando por la calle, metiendo más, poniendo más cosas en marcha. No sé si en las residencias de Valle Sol tendrán conectado el... En las de Valle Sol, no sé, en Vista Sol, sí. En Vista Sol, perdón, perdón, se me ha ido. En Vista Sol, perdón. Pepe, tendrán conectada la televisión, nos estarán viendo y estarán ahí pendientes. Gracias Pepe y Yorca por habernos acompañado. Gracias Marisa y esta por habernos acompañado. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Terminamos aquí el programa, dos horas en directo, en riguroso directo. ¡Prueba superada! ¡Prueba superada, Marisa! ¡Prueba superada! ¡Equipaso, equipaso! ¡Equipaso de triunfo! ¡Somos champions! Volvemos la semana que viene, ya saben. Los viernes de 12 a 2 tenemos una cita en Alicante Directo. Hasta la semana que viene. Alicante Directo. Gracias por ver el video